¡Hola a todos y a todas! Un nuevo programa Por Delante, programa número 133. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Cortá por Lozano aquí por la pantalla de Telefe. No estoy sola, claro que no. Está el equipo maravilloso que me acompaña y hacemos todos juntos este programa precioso. Está Pau ahí arreglándose la peluca, está la niña Tamara, la niña Evelina y el niño Peralta. ¡Hola! ¡Hola, Tami! ¡Hola, Vero! ¡Holis! ¿Cómo estás, bebé? ¿Estás desnuda? ¿Estás semidesnuda? Siempre en George. En George Corto, como dice Montero. ¡En George! Sí, me encanta. Sí, porque da mucho el sol acá, sí. Es lindo, ¿no? Como cuando entra el sol por la ventanita, es como una situación de ser como un gatito, un perrito, que uno se echa ahí y pasa el tiempo. Como un pececito. Un pececito. Es como una pecera, es un departamento todo vidriado. Claro. Linda Evelina. ¿Qué tiene hoy Evelina por detrás, que siempre ella hace una ornamentación decorada? Velas. Velitas. Composición. Velas aromáticas que voy encendiendo y cuando me baño y así las enciendo. Es aroma, aromaterapia, por decir. Muy bien, es un mimo. Nada más que eso. Un mimo al alma y al corazón. Sí, sí. Está muy bien. Sí, es como una compañía iluminada. Nada más que eso. Y tengo muchas velas, muchas, muchas, muchas. Me encantan. Aguante el velódromo. Nuestro niño Peralta, ¿cómo anda? Muy tranquilo. Muchas repercusiones del filamento de la banana, perdón, y de la mantita de bebé. Sí. Un montón de mensajes privados. Le agradezco a la gente que pensé que era solo en este mundo y me di cuenta que no. Pero la cantidad de mensajes que recibí de personas que todavía guardan su mantita de bebé con el paso del tiempo, incluso hasta me mandaban fotos de mantas similares de la mía y hasta del mismo color. Mirá. Claro, se ve que a lo mejor, bueno, generacionalmente. Había un hot sale de manta de esa época. A veces era con banana. Qué toscaso. Qué toscaso. Paola no sale de su asombro y de la rica. No, obviamente que no. Pao, muy lindo ese verde. Te queda muy bonito. Te gusta. Sí. Pero tengo un tema capilar que necesito que el grupo me ayude. A ver. O sea. Pero abrieron las peluqueras. Te hacemos un flequillo loco. Porque el flequillo, me estoy quedando pelada, sería el título así. Sí, qué grado. Me cae mucho el pelo. Este flequillo está incontrolable. Bueno, nada. Pero se ve bien. Abrieron un peine. Las peluquerías. Abrieron las peluquerías. En provincia no. En provincia todavía no. El primero. El primero. Bueno, ya falta nada. Igual, Pao, hay una solución para la caída del pelo. Hay solución fácil. A ver. Sí. ¿Cuál es la? Cortiga. Estoy tomando igual algo. Todas las noches, todas las noches, tu marido te hace así, te despega con masaje. Está todo con el marido así. No, claro. El cabello. No. ¿Y para qué lo tenés? El marido. Como hacía Sinoel Cala. Como decía Calabró que se cepillaba. Calabró se cepillaba como 100 veces, todas las noches, todas las noches. Está bien, pero es verdad lo que dice él es que hay que despegar el cuero cabelludo. Sí. Es verdad. Voy a despegar. Es lo único que puedo despegar. Muy bien. También dicen pastillas anticonceptivas picadas y te pulverizás. Dicen también. Ah, en el shampoo es verdad. Sí. Ah, en el shampoo lo mezclás. Sí. Eso es las plantas. También dicen gelatina. Comer mucha gelatina. Y también dicen... Comprarse una peluja. Gelatina, porque es hueso, claro, hueso moído que tiene un palo. Una peluquita no está mal. Bueno, me saco el flequillo y me lo dejo. ¿Qué dice? A ver, a ver, Connie sí. A ver, Gonza, vamos a ver la paula. A ver, Connie sí. ¿Poblado? Sí, ahí sería bien. Un flequillo despoblado, porque no está bien. Y a ver, ¿y cómo sería así? Ay, qué horror. A ver, a ver, no sé, porque lo divido en dos. A dos aguas. No, a un horror. No, no está mal, ¿eh? Me queda muy lindo. Pero se me ve la cara así. No, pero no en el medio, costadito. Costadito. Bien. Esperen, chicos. Muy bien la compañera que se pone. Gracias. Yo estoy pidiendo volver al canal, porque ya no sé qué va a pasar. Me estoy... Si no, tenemos esta para mandarte. Me gusta esa. Te la podemos mandar. A ver, una peluquita de... Esta te puede lucir, ¿eh? Ay, esa. Esta te digo... Ay, me gusta. Esta puede ir. Mirá, la mini Pamela. Mirá. No, me muero. Tamara bebé y Paola bebé. Ay, no, no. Son hermosas. Es un gran material. Mirá, mirá qué linda que estoy. Es lo mejor. Es lo mejor. Es lo mejor. Amo la producción. Eso guárdenlo y lo suben al Instagram. Está muy bueno. Ay, por favor. No, por favor. Reflexion. Pati, Selma de bebé. Es hermoso. Esto es creación absoluta... De Gonza y Esteban. Gonza y Esteban hacen esa creación. Paola es igual, te digo. El niño Mauro, ¿cómo está? Me gusta esa. El niño Mauro... Me mandás la peluquita. Esta te la mando. Olídate, mañana a las 13 en tu casa. El niño Mauro, ¿cómo anda? Qué hermoso. Ah, mirá el niño Mauro. Me están tirando materiales de toda índole. Sí. Bien. Mi noche... No, no, no. Es muy buena esta composición. Tienes apalados en la boca. Me voy a poner apalados. Lo estoy pensando... Lo estoy pensando. Sí, los brackets. No puedes hablar, Mauro. Brackets. Escucha, te digo un toscazo de esta imagen. A ver. Así me sentí anoche en mi... Era como Vivian Prudente que se tentaba y no paraba, ¿te acuerdas? Ahora está en el pre-infarto en este momento. ¿Pueden parar? No, ¿sabés qué me pasa? Te voy a decir un pensamiento. A ver. ¿Qué? Te voy a decir un pensamiento y te dejo. ¿Qué? Me pasa que hay... Voy a decir algo muy pum para abajo. Pero cuando me río mucho termino el día llorando. Así que... No, no, no. ¿Por qué lo bajoneás? Lo tiene que bajonear. Disfrutalo. Ya está. Vamos con Mauro. Mauro, todo tuyo. Te quiero decir esto. No, tuve... Necesito al grupo. Sí, grupo. Acá te escucha el grupo. Atentamente. Hola, grupo. Voy a resumir. Cuarta noche en 20 días de desvelarme absolutamente. ¿Mismo horario? No, no. Yo también. Hoy estoy en cero. ¿Cuatro de la mañana? Si en algún momento me torro, aviso, no es de mala onda, puede pasar. Cero. ¿Cómo cero? Cero. ¿Dormiste cero? Cero. Ah, nunca descansaste. Al pobre. Tengo un recuerdo muy vago. Qué feo es eso, eh. Qué feo. De un recuerdo vago. Sí. Muy feo. Que cené, que estuve hasta muy tarde con... Creo que esto no me dejó dormir, chequeando información de un caso que seguramente vamos a tocar más tarde. Y en ese contexto me pasé. Te desvelaste. Te pasé de rosca. Y nunca me pude dormir. Y empezás... Qué feo desvelarse. Pero una... No, no. Empezás a pensar... Pero pastillas no tenés. No, no, no. Nada, nada, nada. No, no, no. 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 Nada, RF, nada. Nada. No, digo, en algún momento uno dice, quiero que me digan ustedes qué hacen. Ya lo charlamos a una vez, pero bueno, es reiterativo, pero para el público se suma. El público siempre se renueva y nosotros no juzgamos al compañero que se expresa ya la compañera. En un momento dije, le combato al asunto, porque es el gran dilema del que se queda despierto. Le combato al asunto, me entrego al drama de no poder dormirme. Y en un momento... Te rendís. En un momento, si te voy a decir la hora exacta, porque lo tengo en el teléfono, 503, le agarro el peor error, celular. Ay, está peor. Mirar la hora es el peor error. No, no. No, te digo lo que hice. No, ver el celular es el peor error. Claro. Sigo con el plan. Sí. No solo prendo el celu, sino que ya vi, me dolía el cuerpo por todos lados, la incomodidad, porque cuando no te podés dormir pensás que es la posición. Sí, sí, sí. Giraba. Bueno, nada, imposible. En un momento, 503, empiezo, me pongo, me ven en línea, los compañeros de acá del Noti, empiezo a chatear y agarré y dije... ¿Viste, bueno, no? ¿Empezaste a producir para el noticiero? Y agarré y arranqué 503, me fui al comedor, agarré la culpa y empecé a producir este contenido. ¡No! Hoy es un día... ¿Y la Fiscalía qué hace en ese momento? ¿Sigue durmiendo o te acompaña? La Fiscalía atorraba a Lone, ¿saben lo que es? A Lone, sola, solitaria. Sí, a Lone, a Lone. La Fiscalía atorraba, ni se enteró. ¡Alón! Yo creo que ni se enteró, jamás me vio. Es más, no nos vimos todavía. ¿No la viste? No, no, me fui taciturnamente. Es más, en un momento dije, si puedo me voy antes a la calle, pero dije, ¿para qué si no puedo? ¿Y tomar whisky? No, porque no podías tomar un cafecito en un bar en algún lado. No, ya no se puede. No se complica eso. En una época la hice esa. Bueno, nada, estoy quebrado. Tengo una banana que me acompaña. Bien, seguimos. Una mandarina. Mauro, ¿qué hiciste las tres horas antes de irte a dormir? Las tres horas anteriores a irse a dormir son la clave para después dormir o no. No, te decía, mi estimada, pero nada. Ah, pero tres horas. Nada, comida. ¿Siquiera un caso? Un caso. Estás pasado de rosca, el estrés. Sí. Estás pasado de rosca. Les pido disculpas si me torro. No, no, si querés dormir, querés tirarte un ratito ahí abajo. No, 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 me voy a poner más de cótem. ¿Querés dormir mientras hablás? El relax. Por ahí me saco los timos. O será que me faltan vacaciones, porque si bien ya los niños están terminando las vacaciones, las niñas, pero no tuvimos vacaciones de invierno, no tuvimos la vacación. Es cierto, Vero. No tuvimos vacaciones. Quien podía tomarse unos días, una semanita, una semana, también eso, descomprime. Si te dieran vacaciones, ¿te las tomás en este contexto donde decís que no podés hacer nada, que sería exactamente lo mismo estar en casa? No. No sé, es que te diga la pregunta. No, de hecho, a mucha gente la están obligando a tomarse las vacaciones. Y dicen, pero boludo, yo me quedo en mi casa, ¿qué onda? Quédate en casa. Quédate en casa. Yo a veces tomo vacaciones medicales. A ver, el niño filamento grosso, ¿cómo sería... Me gusta tomar vacaciones. Me gusta tomarme, no en este contexto del coronavirus, sino en la vida en general, pero es una costumbre que tengo desde chico. A mí me gusta tomarme vacaciones mentales y me las imagino. En el medio del trabajo, yendo de un lugar al otro, por ejemplo, acá en la ciudad, transitando en Buenos Aires, yo voy caminando, pero como si no fuese Buenos Aires. Pienso, por ejemplo, que estoy en Mar del Plata y que al final de la avenida Santa Fe me voy a encontrar con el mar. ¿Está tomando usted? Y no es una ilusión. Y pero... Y te dura poco la ilusión. Y pero no te... Nunca llegás al niño barro. Mirálo, mirálo, mirálo. No, nunca llegás al otro lado. Nunca encuentro con otra cosa. El niño barro. No, y trato de mirar... Pará. Trato de mirar la ciudad con ojos de turistas. Si bien nosotros somos, vivimos acá en Buenos Aires... El país que no miramos. Yo trato de descubrir cosas nuevas, incluso... Sí, incluso en mi barrio, que ya lo conozco de memoria, pero salgo y miro para arriba y trato de descubrir edificios nuevos, arquitectura, como si fuese un turista, un recién llegado. Y vas a la verdulería y le decís... Y vas a la verdulería y le decís... Usted no me conoce. ¿Eh? Le decís... ¿Qué tal? ¿Cómo va? El chico de Brasil, ¿no? Y jugás como algo. No está mal. Tú tú veis. Tú tú veis. Es banana. Incluso, y bajo vestido... Positivo. Bajo vestido raro, a veces. Muy positivo. Porque tú estás acostumbrada a el medellín o normal. Y a veces me he visto medio deportivo y es como que descoloca la imagen. Mirá, hasta que me cuesta verme deportiva. Sí. Nosotros también. Bien. No le den vacaciones. No le den vacaciones. No le den vacaciones, que ya las tengo. No las necesita para nada. Recordamos, ingratamente, que Tamara y Evelyn, ambas tenían vacaciones programadas. Llegó el COVID-19 y quedaron cancelados los... No, Pau. Pau también, ¿no? Pau también. Ah, no, vos se venía recién me ha llegado. Yo seguí de largo todo de verano. Evelyn sí viajó. Claro, es verdad. Claro, yo también. Evelyn sí viajó. Evelyn sí viajó. Pero Tamara... Yo también lo tuve. No, yo me iba a Perú. Vos te ibas a Perú. Nico tampoco. Con Machi también, que también Machi canceló todo, en fin. Le están devolviendo una parte de la plata. Nos quedó el pasaje abierto. Sí. Sí, está abierto. Extraña, eh, perdón. Tamara, sus vacaciones. ¿Qué hacía normalmente Tamara en vacaciones de invierno? Vacaciones de invierno, desde que soy chica voy a San Marcos Sierras, en Córdoba. Sí, a un penal. Que es un pueblito donde... Te escucho medio bajo, Fer, si querés se lo digo así. Es un pueblo... Sí, ahí está, perdón. Ay, qué lindo. Es un pueblo de Córdoba, donde vive toda mi familia, todos mis tíos, mis primos, donde vivía yo cuando era chica. Y desde que soy muy chica voy, pasó todo el invierno, todo el verano, cuando era también adolescente. Y es como, es un pueblo muy hippie, muy hermoso. Es como que estás en otro mundo ahí. Y extrañas eso. No te tenés ni que vestir. Sí. Y bueno, vos no te vestís mucho. Me tirás ahí en esa piedra, como una lagartija. Y te quedás ahí, si casas ahí. No, yo no sabía vestirme mucho. Ay, mira, ya estaba Milo en tu vientre. Yo me crié ahí, por ejemplo. Sí. Lo llevé cuando era chiquita. A él le encanta ir también, porque es como muy... Cuando vas a un pueblo así, que no pasa nada, que no está en los peligros de la ciudad. Los chicos se sienten más libres. Es muy liberador. Para los chicos pueden correr. Sí. Pueden hacer todo lo que acá no pueden, que lo tengo encerrado en la habitación. Y está buenísimo. La verdad, le había prometido llevarlo este invierno. Y bueno, le mandamos un beso a San Marcos, Sierra, y a toda la familia que está allá. Que la pasan mejor en esta cuarentena. Un beso enorme. Pago, ¿qué te gustaba hacer en la otra vida, en vacaciones? En la otra vida me gustaba mucho. Yo amo el sur, Bariloche, tanto en invierno como en verano. Me encanta. Justo ahí hay una foto de mis hijos, mis sobrinos, mi hermana. Bueno, un invierno, eso es en Chapelco. Ahí estoy con mi papá, la última vez que pudo esquiar él. Y me gusta mucho el sur, me encantaría poder estar justamente ahora, estar en la montaña, que me encanta, o esquiar o pasear. En verano también es hermoso. No tenía planeado nada, porque lo que iba a planear, bueno, después vino la pandemia. Yo seguí el verano trabajando. Este año era especial, porque mi hijo empezaba a jugar al fútbol, mi hija termina el colegio. Bueno, todo cambió. Pero si me decís un lugar donde te gustaría estar, es ahí, en el medio de la nieve, con el frío, ahí por esos caminitos. Y encima es la nevada histórica más grande que hay en el sur. Exactamente, y todo parado. Y bueno, la está disfrutando. Y esos bosques hermosos, mirá lo que, a mí me encanta. Evelina, ¿qué plan tiene o tenía normalmente en vacaciones de invierno? Sí, en invierno, bueno, hago mayormente un viajecito de kai. Mirá, con la flaca escopeta estás ahí. Es lo que aprendí. Ah, es Coco. Ese es mi viaje perfecto. Claro, era Coco. Esa es mi hija, chicos. La anterior, perdón. Es lo más. Ese es mi viaje. Ese es tu viaje favorito. Y esto, eso, ¿saben dónde es? Es San Clemente del Tumjú, Punta Raza. Sí. Y donde no hay, bueno, eso ya es Venezuela, donde no hay ni baño ni nada, es lo más agreste y donde vamos los caiteros a San Clemente del Tumjú. Y eso es con mi grupo de motos. Ya. Con las avespas, que solíamos hacer un viaje una vez por año, pero bueno, tampoco con la profesión es fácil, pero bueno, todo eso no existe más. Por ahora, espero que podamos volver y quiero, creo que mi primer viaje va a ser ir a ver a mi hija. A tu hijita, que le mandamos un beso enorme a la bella, Coco. Sí, que la extraño mucho, porque no estoy acostumbrada a no verla y tenemos una relación increíble, maravillosa. Y es lo más lindo que me pasó. Ah, y aquí estaban en la Fontana de Trevi, ¿dónde estaban? Sí, señora. Claro. Viste la Fontana de Trevi. Tiraste moneda, volvés. Sí, sí. El niño, el niño Peralta, el niño Filamencio. A ver. El niño Bananou. Yo elijo, por lo general, escaparme a la playa, porque como no tengo verano, que siempre estoy de temporada, mi verano es el invierno. Entonces, en el invierno trato de escaparme a la playa. Ah, bueno, acá estamos viendo fotos de nieve también. Y la foto de la foto. Bueno, está bien, estamos viendo de todo, porque todos mandamos acá pocha y los chicos van mandando material. Este fue el viaje que hiciste con tus amigues el año pasado. El año pasado. Acá están, mis amigos de toda la vida. Esto es en la playa, es en Punta Cana, en República Dominicana. Ellos son mis amigos del jardín de infantes, Poppy, Pablo, Santi, Mauri y Maiki. Ticho, Tito, Moncho y Cabezón. Mis amigos de los tres años. Y con ellos hicimos un viaje muy divertido, muy divertido a Punta Cana, donde pasó de todo, nos reímos mucho. Y fue la primera vez que podíamos viajar todos juntos, subirnos en un avión con los amigos de toda la playa. Qué plástico. Divino. Son muy jodones. Ahí estamos en Cocobongo, que es el bonicio donde se hizo la película. Nico, son jodones. Muy, muy divertido. Cocobongo. Se hacen burlas. Sí, en Cocobongo no te puedo explicar cómo salimos, ni nos acordábamos nuestros nombres. Ah, bueno. Porque como es bebida barra libre toda la vida. Ah, bueno, Nico. Y acá estábamos en un hotel all inclusive, donde había comida y bebida a las 24 horas. Y los chicos, mis amigos, comían como si fuese el último día del mundo de la vida. No, 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 no. Claro. Entonces, por ejemplo, Mauri, en la punta del lado derecho, 8 de la mañana se levantaba y desayunaba panse, tantos sino, huevos, revuelta, de todo. Muy fuerte, muy potente y repetía como tres o cuatro meses el desayuno. Y después quedó exigido. Mirá, está metiendo panse en la foto, el de George Naranja está metiendo panse, está exigido. Es verdad. Y el otro es medio suar, ¿eh? El de la zunguita. Es popi. Es suar. Es suar. Ay, aquí están allá en Ascensión, les mando un beso. Un beso a todos, a mí, Chotito. Al aire me van a matar. Muy linda foto. El de rayas, el de celeste y blanco se quemó, se quemó por demás, ¿no? No usó protector. Es el que no se pone protector. Está zancochadito. Con Santi, por ejemplo, habíamos hecho un viaje a Cuba juntos, que fue nuestro primer viaje afuera. Lo que no hemos divertido. Y él, claro, no se puso protector solar en todo el viaje. Y en la primera tarde, a la segunda tenía ampollas en toda la espalda, que fue tremendo. Ay, no. Restaurante mexicano. Mirá, estrellita mía. Hicimos todo. Nosotros, nosotros te pagamos el otro. Vos sos el que hace todas las instalaciones. Todas las instalaciones están muy bien. Mirá qué bien. Esa me gusta en blanco y negro. Me compré la excursión a la isla Saona para conocer las estrellas de mar. Sí. Ahí compramos un barquito, un velero y recorrimos Altamar por el Caribe. Hicimos todo y la pasamos muy bien y fue una manera de conectar y celebrar 30 años de amistad. Mirá qué linda. Me encanta. Se divirtieron mucho. Eso es lo bueno. Qué linda foto. Chicos, los quiero, mis amigos de toda la vida. Les mandamos besos a todos. Maurito, qué extraña vos, en esta época se iba una semanita, unos días con la fiscala. Tantas cosas extrañas. Mirá. Este es un documento inédito. Que se nota que es una foto genuina. No, no, es montaje. Es montaje. Esto estuvo haciendo a las 5 de la mañana con el laboratorio de Verónica Ojeda. Chicos, les explico. Hizo coraje. Tenés la casera de Bernie. Tenés la casera de Bernie. Qué raro todo. Esa es rara, pero bueno. Este documento es inédito. Sí. Esto fue el 4 de agosto de 1962. Sí. Una frío. No mandó la foto. El día que nevó. Que nevó en Buenos Aires. Sí. Bueno, fuimos una vez, ahora... No mandó fotos. Bueno, acá ya mezclaron nuestra profesión, ¿no? Siempre en el medio de un viaje. El delito. Una escena del... El delito. A ver, quiero decir algo. ¿Qué es esa foto? Esta caminata duró dos días. Dos días. Nos perdimos en la zona boscosa. Le mando un saludo a toda la gente de Bariloche y toda la gente del sur que... No la abraza usted a la chica. No, no, no. Bueno, fue un pacto de esas vacaciones no abrazarnos por el frío. Claro. Porque... Que cada uno se arregle. Que es formal. Es otro tópico que quiero compartir. Que la campera te tira. Sí. No, y me parece que el frío... Mirálo, mirálo, ¿eh? No, eso era la noche era. Eso era la noche. El frío inhabilita. Parece la película Fargo. Sacaste. No. Va un Fargo. Escuché, mirá la cosa. Ay, no, no, no. El frío inhabilita. Sí. Ay, no puedo parar hoy. No, hoy Pau está de internación y... Y Cora, vamos a... Están las dos para internación. No, vamos a... No, lo que digo es esto, doctora. Yo me encargo. Sí, sí. Me voy a tu casa, Pau. El invierno, no sé, es un tópico que tiro. Un tópico. El invierno no es buen amigo para la sexualidad. No es buen amigo para la sexualidad. Ya hay demasiado laburo que... Ay, sí. ¿Cómo lo, Ofri? Prender la calefacción. Ay, todo lo contrario. Me parece que estás buscando excusas. Igual se aceptan las excusas, pero te da fiaca, digamos. Te dan fiaca en carácter. No, mucho calor es el calor. No, no, el calor invita, la primavera invita. El Ofri, oh, hay que sacarse el trecampera, la remera. Incluso a lo mejor ayer pensaste, dijiste, estoy desvelado, algo me acerco, arrimo el bochín y ya te dio pereza cuando le arrancaste el pensamiento. Me dio pereza. Me dio pereza. O sea, el frío. Estaba muy perezoso. Dijiste, tengo el pijama, sacarme la media, el coso. No, sí, no, no. Y dije, bueno, me pongo a laburar, que es lo único que sé hacer, básicamente. Así que, bueno. Pero este documento es un documento único, ¿eh? Sí, inédito, ¿eh? Nunca abrí las ventanas de mi alma de este modo, nunca. Excelente, maravilloso. Muy bien, ampliaremos. ¿Qué queremos, Maurito? ¿Qué dijiste, Nico? Que me quiere. Que me quiere, muy bien, perfecto. No, que lo queremos. Sí, siempre. Se abre las ventanas del mundo y está bueno que abra la intimidad, lo queremos mucho. Muy bien. Gracias, Nikito, igualmente. Normalmente yo en estos días me voy con Antonia en otra vida, unos días. Nos gusta ir a la playa también. Bueno, eso también ha quedado en el olvido. Así que, esto fue cuando fuimos para pasar Año Nuevo. No me acuerdo cuándo fue. En el 2017 creo que fue. A París con Antonia y con Corchi. Pero bueno, ya quedaron. El anteaño. Ah, el anteaño fue, ¿no? Ahí está. Ahí hicimos una truchada hermosa. Le dije a Antonia, ¿te animás a decir que es tu cumpleaños? Así te traen una torta. Un clásico. Y dijimos que era el cumpleaños de Antonia. No, no. No te piden. No te piden el DNI como acá. No, no. Y le cantaron en francés. Ella estaba fascinada. Después me dijo, mamá, mamá, me sentí re mal porque mentira. Ahora es un chiste, no pasa nada. Ahí está Corchi que me rompió las bolas un año y medio para que le saque esa foto que se le había sacado Jimmy Hendrick. Y ahí, no sé, no sé si era la esquina, pero yo se la saqué igual. Y quedó. Y Antonia lo... Teto, mirá. Y Antonia, ¿qué está haciendo? No sé, lo está haciendo bullying al padre, no sabemos. En fin, bueno, ya volveremos a viajar. En vacaciones sos muy... ¿Soy qué? En vacaciones sos muy de salir, sos plan pila, te gusta salir. Sí, me gusta recorrer, emponcharme y salir. No, no, me gusta, me gusta, me gusta. Esa calcita es la más linda del mundo. Igual también me gusta en el lugar que estoy, como la mañana disfrutarla. Si es en un hotel, estar, por ejemplo, con mis amigas, tomar mate, me llevo el mate, ¿no? No, no es que digo, a las 8 abre el coso, hay que salir. No, me gusta como relajar y después arrancamos tipo 12 y media. Bien. Ahí estamos con tía Piru, le mando un beso a la tía Piru. Y media. Y claro, viste que hay gente que arranca como más excitada, como que se acaba el mundo. Yo te organizo todo. Yo te organizo todo. Muy bien. Y Antonia siempre está ahí con mi amiga Pavo. Esto fue el año pasado. Ya ni me acuerdo, chique. Pasó tanto tiempo. ¿Esto fue ahora o no? Sí, ahora en el Central Park. Y esto es, bueno, en Uruguay que también nos gusta ir mucho. Y no estamos yendo porque tenés que ir soparte, 14 días quedarte encerrado. Qué sé yo, chico. Me quedo acá, déjense escuchando. Linda foto esa última, ¿eh? ¿Te gustó esa? ¿Viste esa sí? Muy sex and the city. Me encanta. Esa está muy buena. Con la titi y con Pavo. Esa está muy linda. Esa está muy linda. Esa está muy linda. Muy chada, Jessica Parker. Bueno, antes de la pandemia. Hasta aquí. ¿No parece otra vida esto? Y sí, parece. Y sí, Nicolásito es. Éramos felices y no lo sabíamos. Esa está muy linda. Exacto. Mirá, ahí está. Bueno, chicos, hasta acá un programa o proyecto del mismo. Ya se lo mandamos a Viacom. Ahora la seriedad, la cordura, el formato del número 133 de la mano del doctor Jorge Giorgio Cartaglione. Bienvenido a la Argentina, George. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer estar con ustedes. Gracias por recibirme. Y aquí estamos. Un día difícil para tomar decisiones. Pero bueno, hay que tomarlas. Pero vamos a empezar diferente. ¿Te parece, Vero? Dale. Te voy a contar. Vamos a empezar por el mundo, ¿te parece? Dale, así vemos cómo está el mundo. Vamos a empezar por un país que vos recién seguramente anduviste en tus vacaciones. Que es España, que tiene grandes problemas con el tema de los rebrotes. Grandes problemas con los rebrotes. Y por otro lado, tiene un gran problema con el turismo. Porque se empezaron a abrir compañías, esas low cost. Entonces, llevan y traen el tema viral. Y tienen un temón con el Reino Unido. Que mucha gente del Reino Unido de Inglaterra va a hacer sus vacaciones a España. Y claro, cuando vuelven de España, el Reino Unido. Llevan el bicho otra vez. Claro. Le piden la cuarentena de 14 días. Así que imaginate que hay todo un temón en España. Y es un grave problema económico. Porque es el 13% del PIB del país. Entonces, están muy preocupados. Y que no pueden parar los rebrotes. Y acá quiero recalcar algo que es muy importante. Para tener nosotros cuidado. Que si es que los rebrotes, y en general esto de que no pasa la ola. Se debe fundamentalmente a los jóvenes. Los jóvenes son los que mayor están transmitiendo en este momento. Y deslizando el virus por todos lados. Es un país en el cual nos tenemos que aprender de lo que está pasando. Y de lo que estamos mirando. Madrid, que negaba el barbijo. Ahora lo puso en forma obligatoria. Ahora es obligatorio. Hace poquito, ¿no? Porque hace unos días, te acordás, cubrimos. Teníamos un móvil con un chico que hace turismo. Y había poquita gente con barbijo. Y mirá vos qué bárbaro. Bueno, eso yo creo que fue uno de los errores mundiales. El hecho de retrasar el uso del barbijo. Y que la Organización Mundial de la Salud, ¿te acordás? Sí, fue confuso en el mensaje, ¿no? La Organización Mundial de la Salud. Yo creo que fue uno de los primeros errores. Y después Barcelona. Que Barcelona, con el tema de la playa, tiene problemas enormes. O sea, es un país... Y fíjate que es verano. Es verano, ves la gente en la playa, ves la gente en la calle. Y usar el barbijo es complejo, pero hay que usarlo. Y son ejemplos de cómo va a pasar acá en la Argentina. Vi otro país que también jamás pensé. No sé si llegás a ver las cifras ahora que te voy a mostrar, Vero. Pero en este país, que es la India, mirá la cantidad de casos totales que tiene. Un millón seiscientos mil casos y treinta y cinco mil muertes. Terrible. ¿En qué se asemeja la Argentina? No decís en absolutamente nada, porque ellos tienen millones y millones, mil, doscientos, mil, doscientos millones de habitantes. Es el tercer país, ¿no? Con más casos en el mundo. El tercer país. Pero ¿sabes qué es el dato, Vero? Tremendo. Es que ellos tuvieron una cantidad de positivos en las villas de emergencia del cincuenta y tres por ciento. Algo similar... A lo que ocurre aquí con las zonas más vulnerables. A lo que nosotros tuvimos en la Villa 31. Exactamente igual, eso es lo que se vio. Y fíjate que es el tercer país del mundo, como vos dijiste, y los barros de emergencia son los que más están afectados. Claro. Vamos a volar, tomar un avión que no se puede y que todos recién se querían tomar un avión para viajar. Sí. Vamos a dar vuelta al mundo, que me encanta. No sé por qué, viste, siempre lo digo para el otro lado, vuelta al mundo. Pero nos vamos acá a Estados Unidos, con tu amigo Trump o Trump, como quieras llamar. Sí, viste que ahora el huachiturro quiere posponer las elecciones. Sí. Se la ve venir mal, entonces dice, bueno, mejor hacerlo más adelante, segurito. Parece que su amigo Bliden le está pegando las encuestas y entonces quiere posponerla. Por un lado, porque dice que puede haber fraude, y por otro lado, por la pandemia, porque cada vez no aparezca la vacuna. Y aparte de la vacuna, mira, en Minneapolis y en Minnesota, las clases, y esto hay que prestar atención acá, las clases no van a empezar, no van a empezar hasta que aparentemente aparezca la vacuna. Mirá la situación en que vive Estados Unidos, la que lo podemos ver reflejados nosotros. Ahí está, ¿te acuerdas cuando pasaste esto? Vero que la periodista le incrimina a Trump. Y vuelvo a cruzar el Pacífico, y ahora cruzamos el Pacífico despacito, porque esto funciona así, y llegamos a Australia. ¿Cómo está Australia? O sea, Australia tiene 16.000 casos. Sí. La pudo controlar, era un ejemplo de Nueva Zelanda, ¿no? ¿Y qué nos pasó? Tienen un rebrote enorme nuevamente en Melbourne. Sur, entonces, ¿qué dice? Que lo que van a hacer es cerrar la ciudad entera nuevamente. Y solo... Vuelven a... Perdón, Doc, solo 189 muertos. ¿Viste lo que es? Muy poquito. O sea, tomaron rápidamente las riendas. Y vuelvo al último país que quiero contarles, que es fantástico esto, porque este país lo conocimos por un habitante de ahí, que es Vietnam. Sí. Sí. ¿Te acordás de Vietnam? Sí. 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 ¿Te acordás de la persona que... Sí, el profesor de tango que vivía en Argentina, creo que es cordobés, si mal no recuerdo. Y bueno, que estaba todo bastante controlado, pero que habían cerrado, volvían a abrir de a poquito, e incluso hubo una situación, creo que en un boliche, cuando reabrieron, ¿no? Bueno, ahora están en pánico, están en pánico, porque primero tienen un hiperrebrote. Y después se encontraron como una cepa, aparentemente en Vietnam, que es mucho más contagiosa que la actual. Son datos de esta mañana, lo compartía con Jazmín, de tu producción, que lo hablamos con ella. Son datos de esta mañana, igual le dicen, bueno, aparece este tema, ¿no? O sea, que habría otro virus dando vuelta, que no es el COVID, sino es otro. Sería como una mutación, sería como una mutación de este virus. Pero bueno, lo que yo quiero reflexionar con esto, es que todo el mundo está atravesando la misma situación. Y tal vez tenemos que pensar que este año, este año, es así. Y hay que atravesarlo así, hasta que, y fijate lo que dijo ayer uno de los voluntarios de la vacuna de Oxford, que recién, voy a esperar 12 meses, o sea que hasta dentro de 12 meses, es prácticamente improbable que tengamos una solución desde el punto de vista de la vacuna, o un poco menos. Evelyn, tiene que preguntar algo, Doc, perdón. Evelyn, sí, claro. Sí, Doc, no quiero dejar pasar esto tan interesante que estabas diciendo de la mutación del virus, y a su vez estás hablando de la vacuna. ¿Qué pasa entonces con las investigaciones de esta vacuna si el virus muta y se convierte en otro bichito, por decirlo? Tendrá que desarrollarse otra vacuna, vos sabés que otra vacuna, en realidad es como la gripe. ¿Empezamos de nuevo? No, con mucha más actividad. Un dato interesante que hay que tener en cuenta con la vacuna es que cuando vos tenés una infección, generás por un lado esos anticuerpos que es para atrapar el virus, y por otro lado generás unas celulitas que se van a encargar de ir a matar el virus cuando ya está dentro de la célula. La vacuna de Oxford lo que está generando es anticuerpos en todos y estas celulitas que van a matar el bicho dentro de la célula. Indudablemente es un avance tremendo lo que está pasando en el mundo. Ahí la tenés, es esa célula extraordinaria que se va a ir a morfar, por decirlo así, de forma jocosa, se va a ir a comer la célula que está infectada. Esto es así, va a mutar probablemente. El virus de la gripe muta Evelyn todos los años. Cuando está en el norte tenemos que cambiar la vacuna acá en el sur. Pero bueno, creo que eso es un poco lo que está pasando en el mundo y lo que pasa en general. Voy a empezar con Argentina, pero en forma diferente. Y les voy a mostrar una foto y que ustedes me digan qué es. A ver, quiero compartir esto con ustedes y que me digan qué es. A ver, tiene título, así que se van a dar cuenta rápidamente cuando lo pongamos en pantalla. Pero es una cosa rarísima que está apareciendo, que no se puede creer. No sé si se ve. Ahora no vemos, pero para allá la vamos a ver. Bueno, sigo un poco con lo que es placas para que veamos, a ver si ahora la puedo limitar. Ahora está, no sé si está ahora. No, ahora no está. La tenés que poner vos. ¿Ahora? Sí, ahí está. Sabañones. Yo tenía sabañones de chica, doctor. Una vez estuve cuando iba al colegio, hacía un frío de morirse. Bueno, mirá, ¿quién tuvo sabañones? La gente del interior probablemente lo puede recordar un poco más. Un dolor horrible. Eso se ve frecuentemente en el campo. ¿Qué tiene que ver esto con lo que yo te estoy hablando de hoy? Seguramente la gente que vive en el interior, los sabañones son como plaquitas en los dedos. Si vos estás en el campo y estás en este frío, te vas a recordar. Y si sos mujer más, que empiezas como una picazón y después te da un dolor que te querés morir. Duele, duele. Y se ve en el frío. Es como un problema vascular que genera. Los dermatólogos ven muy poco esto. Pero desde que empezó el COVID-19, empezaron a haber un montón. Acá y en todo el mundo. Entonces dijeron, ¿qué pasa? ¿Esto se asocia al bendito sabañón al COVID-19? Por un lado pensaron, como me tengo que quedar en casa, no puedo calefaccionar las casas, tengo más frío, tengo más problemas vasculares. Pero después lo vieron en Europa y en Europa hace calor. Entonces dijeron, ¿esto tiene que ver con el COVID? Qué loco. Vascular. Mirá qué increíble este bendito bicho. Mirá. Y después lo veían en forma tardía y los análisis eran negativos. Lo traje porque me pareció un... O sea, ¿podríamos decir que es un síntoma nuevo? Es como... Aparentemente una manifestación del virus en el cuerpo. Claro. No es nuevo, sino que... No es un síntoma, sino que es una complicación más del virus. Bien. Que deja sus secuelas. Un derivado. Exacto. O sea, tenemos que estar atentos. Si estás en el interior del país y viste esto, tal vez lo tuviste. Yo siempre cuento que tenía una paciente Luis en San Luis que todos los años... Y no tenía solución, no sabía qué hacerle. Y ahora sí, vamos al número de hoy. Que lo puse así de grande porque este número es de ayer. Y yo creo que tomar decisiones en el día de hoy con estos números va a ser complejo. Muy complejo. Porque quizás lo saben que es complejo. Y estos 5.641, que lo puse grande para que lo veamos, lleva esto a que tengamos 178.000 casos positivos. Y 3.311 personas que han muerto. Me imagino que, Pau, tenés información de lo que van a hacer mañana o lo que van a hacer hoy. Pero esto es lo que pasa. Y estos datos son los... Esta es la realidad hasta este momento. No sé qué van a hacer después. Bueno, ahora en un ratito nada más, a las 4 de la tarde, el presidente de la Nación va a recibir a Horacio Rodríguez Larreta y a Axel Kicillof para terminar de definir lo que va a ser el anuncio de mañana. Que va a ser una extensión hasta el 17 de agosto de la cuarentena, aparentemente en los mismos términos que está ahora. El presidente terminó hace un ratito nomás la reunión con los infectólogos que le llevaron todos los números que estaba mostrando el doctor. Analizaron esta situación. Recordemos que ayer hubo una reunión entre Larreta y Axel Kicillof y hay una diferencia, no pelea política, pero sí diferencia en cuanto a qué fase puede avanzar la ciudad de Buenos Aires y la provincia está en estado de alarma. El gobernador Kicillof con su ministro Goyán tienen una visión mucho más dramática. Lo dijo públicamente Goyán que podían colapsar las terapias intensivas. No es partidario Axel Kicillof de ninguna apertura más en el conurbano. O sea, queda todo quietito comentado ahora, Pau. Te quedan como en pausa las aperturas hasta el momento, digamos. Quedaría como en pausa. Está en manos del presidente la decisión hoy, después de esta reunión que va a comenzar ahora en la quinta presidencial de Olivos a las cuatro de la tarde. Larreta tiene el plan que muchas veces contamos acá, que incluye la semana que viene aperturas en las avenidas, de más circulación, una medida muy esperada por los comerciantes para tratar de ponerse en pie. Hay una negociación a ver si por solidaridad Larreta eso lo aplaza unos días más, porque provincia no puede avanzar en ninguna flexibilización. Para que no quede tan desfasada lo que ocurre en un lugar y en el otro. Entiendo que tiene que ver con eso. Exactamente. Y esta mañana, claro. Sí, Doc. Yo tuve la oportunidad de hablar con el presidente hoy a la mañana y lo que me comentaba, yo le decía hincapié en los jóvenes, que mi preocupación son los jóvenes y que tenemos que apuntar ahí porque son los que están transmitiendo. Y es lo que decía, me apuntaba que es muy claro que en realidad está preocupado y que no la pueden parar. Lo que decía, mira, esto no está andando relativamente bien, así que algún cambio vamos a tener que hacer. Y es lo que dijo hoy a la mañana. Claro, sobre todo con estos números, ¿no? Él dijo la frase... Doc, digo, en provincia 106.247.000 contagiados y en Cava 57.327. Mucha la diferencia. Acá, mirá, te pongo una placa para que lo veamos bien. Son 50.000 casos. Acá está la placa que pongo siempre. Fíjate lo que es provincia, son 106.000 casos. Y es difícil tomar una decisión de apertura con 3.800 casos, ¿no? 3.000 ocularios. Y cada vez que llega la noche, yo llegué a la parte y digo... Y ahí esta mañana yo le decía a Fernando Sala, yo le decía, ¿cómo presento? Porque, digamos, si uno te dice, me lo tenés que presentar, le decís, ¿cómo presento estos números? Porque lo vengo diciendo y sabemos que Europa, cuando tenía estos números, estaba colapsada. Y eso es importante también recargarlo, pero... Fíjate, nosotros tenemos los mismos números de Europa y no estamos colapsados. No está el sistema colapsado. Tenemos camas para la gente. Y otra cosa que me preocupa acá es esto. Mirá, Jujuy tiene el 3%. Santa Fe cerró la front... Tenés que aceptar el hisopado para entrar. Sí. Córdoba, mirá lo que es Córdoba. Y la Pampa, que yo tengo un paciente en la Pampa, que la tengo por acá, la Pampa. Tengo un paciente que tiene sus hijos en la Pampa y no puede viajar a verlos porque volvió a cerrar y no tenían casos. De estos, de estos, de estos, lo que yo devuelvo a decir hincapié con los jóvenes, porque los jóvenes son los que se trasladan. Y lo que me decía el presidente esta mañana, también era que el grave problema es el traslado de las cosas que llevamos de un lado al otro. Del camionero que lleva de las cosas de un lado al otro, que va y viene de los que remarcaba él. Porque esa es la realidad. Pero yo creo que van a hacer hincapié mucho en los jóvenes. Porque las veces que yo tuve oportunidad de hablar con él, que yo le dije, mirá, hay que tener cuidado con Estados Unidos. Mirá, hay que tener cuidado con Estados Unidos. Hay que tener cuidado con el tema de los pacientes que no se pueden atender. Hoy hizo mucho hincapié en los jóvenes. Y hablando de jóvenes, mirá esto que te voy a mostrar. Siempre que hablo algo del cigarrillo electrónico, la gente se me enoja entera porque hay mucha gente que lo usa. Hay un montón de gente, ¿no? Que se ha agarrado otro vicio, que es dejar el tabaco por el vapeador, que es lo mismo y también hace daño. Sí, sí, pero quiero hacer hincapié acá porque no me tratan bien cuando hablo del vapeador. Lo digo así finamente. Hay un grupo de fundamentalistas jóvenes. Sí, sí, exactamente. Eh, doctor, fumate uno, te dicen. No, por favor. No, me dicen que hay el mundo que no es así. Pero la historia es acá muy clara. 20% de personas que fallecían por COVID tenían problemas, vapeaban y tenían lesiones pulmonares. Mirá. No sé si vos, Tamara, tenés muchos amigos que vapean, pero hay cada vez más gente que vapea y hay que decirle. Es muy vapeadora. Es que Tamara entró en plano, es perfecta para este tema. Tengo muchos, eh. Tenés muchos vapeadores. No. Muchos amigos y mucho familiar que te lo defiende a muerte. Que te dicen que no es lo mismo que el cigarrillo, que no hace mal. Sí, sin saber, porque en realidad es algo relativamente nuevo. Pero sí hace mal. El vapeador, un día lo entero de vapeador para no irme del COVID, porque yo lo asociaba acá con el COVID. Pero tiene, si vos vapeas, sabés que todo lo que te pongas a 10 centímetros de tu boca, caliente y con humo, no te hace bien. Claro. Eso es. Claro. Es lógico. Ponete un caño. Sí, es sentido común, claro. Básicamente, ¿no? Claro. Son los cigarrillos electrónicos, le pone un dispositivo, explicamos para quienes no saben, y cumple la función de calmar esa ansiedad oral. Calmaral, obviamente tiene componente de tabaco, algunos hay con esencias, con diferentes sabores, vainilla, chocolate, ni idea, pero es una porquería. Digo, no sé si es mejor o peor que el tabaco, pero sí siento... Bueno, lo que pido es que no se acuerden de mi madre con este tema, porque es así, son estadísticas, son científicos. Son así. Nico tiene una pregunta, no es vapeador, Nico, no. Pero quería preguntar, no, yo cero, cero tabaco, no tengo nada que ver con ese mundo, pero tengo mucha gente conocida que vapea, y cuando yo les digo que hace mal, porque aparte molesta, dicen que el olor es mucho más rico porque es saborizado, y eso es real, se siente la frutilla, el chocolate, el dulce de leche, y la excusa del fumador es, no me hace tanto mal como el tabaco. O sea, saben que les hace mal, pero no tanto mal. Bueno, esto es así. Te voy a dar los datos, la industria del tabaco invirtió 4.500 millones de dólares para el desarrollo del número uno, que es el Joule, el más grande, de la renta mundial. Es carísimo, aparte. Es carísimo, y lo que te produce es una neumonía lipídica. Miguel lo explico bien, pero... Pero ahí en ese es como, en realidad es como si fuera un mini, es un cigarrillo bebé que se lo ponen a ese dispositivo, ¿no? Es distinto, me parece. Exactamente. Sí, algunos tienen... El tema, ¿sabes cuál es lo más importante, lo más dramático, Vero? Es que genera adicción en los más pequeños. Porque uno ve chiquitos de 10 años, 11 años, vapeando como nada, y muchos tienen nicotina. Nosotros trabajamos mucho en la Fundación Cardiológica Argentina con este tema, y por eso se acuerdan todos de mí. Pero bueno, quería pasar listo para mostrarlo un poco. Y después, esto sigue un poco más adelante, fíjate, esto es un dato que no es lindo, porque dentro de los casos, de los casos mundiales, dentro de los primeros 20 países estamos nosotros, muchachos, de los últimos 7 días. Está primero el de Latinoamérica, Brasil, después está Colombia, está Perú, Bolivia... Ahora dio positivo, perdón, la mujer de Bolsonaro también dio positiva. Sí, dio positivo. Este, bueno, viste, o sea, vuelvo a decir la frase que dije el primer día, países que fueron arrogantes ante la ciencia, les fue mal, y nosotros que fuimos relativamente conscientes, nos ha ido muy bien, ¿no? Nos ha ido bien. Estos datos muestran que estamos en el pico, o llegando al pico, de la pandemia. Eso quería reflejarlo acá, estamos llegando al pico de la pandemia. Y acordate mañana, mi querido... Y en esa... Necesitamos un segundito. Y esto, que se encuentra caminando, lo encontrás caminando, y camina y anda caminando. Y para esto también, y hay gran cantidad sintomáticos. Y acá les voy a dar una noticia, esto lo leí la semana pasada, que es el test de saliva, viste que cuando nos hicieron el hisopado, te meten el... El hisopo hasta el fondo de la garganta. Hasta el fondo de la garganta, y tarda y lo tenés que llevar. Lo que se está haciendo en el mundo, esto tiene un poco menos de sensibilidad que el PCR, pero si vos estás en un bar, o en un lugar, y querés juntarte, lo que se está haciendo es, se hace saliva, y se le hace el test en la saliva. Ah, mirá, ahí, al toque. O sea... El capital federal, ya se está empezando a hacer, el gobierno de la ciudad lo está haciendo, para que esto sea más rápido. Y vos podás localizar lo que es asintomático. Bien. O sea, pensá que por cada persona positiva, hay ocho que son asintomáticos. Así que, me parece que son datos que los traigo, porque me parecen mezclados entre los números. Sí, sí, son muy importantes, sobre todo para remarcar y sostener las conductas de cuidado, personales y para con los demás. Pavo, quería agregar algo, Doc, y seguimos avanzando. Sí, dos cosas. Una, resaltar la frase que dijo, que hoy hablaba el Doc, el presidente, que dijo, nos tenemos que poner firmes porque esto no está funcionando. Hay un problema para el gobierno, que es que no hay margen, ni económico, ni político, ni social, para dar marcha atrás. Y por eso, lo que se va a tratar es de extender, tal cual está la cuarentena, hasta el 17 de agosto. Y si la RETA puede hoy convencer al presidente, continuar con su plan. Y lo que le quería preguntar al doctor, que recién él mencionaba este test rápido de la saliva, así que por cada uno positivo, dijiste, hay varios asintomáticos. Ocho, ¿no? Vos podés repetir. Ocho, dijiste. Quería que repita el doctor para aclarar, ¿cuándo te aparecen los síntomas del contacto con ese positivo? ¿Cuál es la ventana en la que un asintomático se puede asegurar si no tiene síntomas de no estar contagiado, si no te hacen el test? Contacto estrecho es, vos teniste un contacto estrecho con uno positivo, tenés que hacer cuarentena 14 días. Los síntomas, casi el 50-60%, aparecen al día 7. Y el total, en el 97%, al día 11. Quiero terminar con dos placas más, que es el tema de las camas y las terapias intensivas. Hay 1.057 camas en ambas. Y estamos complicados y preocupados por esto, realmente. Primero porque lo siento, es como una sensibilidad que me tengo, lo veo, lo veo en mis amigos, lo veo en la gente que conozco. Y te voy a contar algo que me generó tu programa, que es muy lindo. Muy lindo. Ayer me escribí un mail, yo leo todo lo que me mandan, leo prácticamente todo. Me escribí un mail una televidente tuya que se llama Candela. Para ver un poco, Candela me cuenta la historia, espero que estés escuchando, yo no te respondí que te iba a decir hoy, pero me cuenta la historia de su padre. Sí. Y es como el lado B de la cuarentena. El lado B del COVID. Candela tenía un padre de 74 años, que cumplió la cuarentena a rajatabla hasta el día 1 de julio. El 1 de julio empezó con una pequeña complicación y llamaron al médico, no lo encontraron, le dijeron que no podía ir, que no podía estar, que no podía ir. Le empezaron a dar vueltas de un lado para el otro. Vueltas. Vueltas y vueltas. El 5 de julio empieza con síntomas más fuertes, lo internan, le hacen el hisopado, y el hisopado no le da el resultado. Y a los días no le da detectable. Y ella que me dice, mira, fallece el papá, y me dice, a mi papá no lo mató el COVID, lo mató el COVID por ser no detectable. Y me mandó este mensaje, que me encantó, y se lo agradezco a Candela. Me dice, el mensaje es, el que no se cuida, no solo perjudica al que puede contagiar, sino al que necesita el servicio sanitario por otras causas ajenas al COVID. Así que te agradezco, Candela, el mensaje, y lamento mucho lo de Padre y todos los que pasaron. No la conozco. De la familia. No la conozco porque es un ejemplo bárbaro. Doc, en un ratito vamos a hablar con Marta Cohen, ella es patóloga, pediatra, trabaja en el Hospital de Niños Sheffield, en Reino Unido, y es una capa, sabe absolutamente todo respecto a la vacuna que se está gestando ahí en Oxford. Y todos juntos recibimos a quién, a Marta Cohen, ella es doctora, patóloga, pediatra, trabaja en el Hospital de Niños Sheffield, esto es en el Reino Unido, y está trabajando, sabe mucho de la vacuna que se está haciendo en Oxford, y se hizo obviamente viral por cómo comunicó todo lo que se estaba haciendo respecto a la vacuna. Hola, Marta, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Muchas gracias. Saludarte y conocerte, Marta. Gracias, me siento un poco en casa. Qué lindo. A salir a los medios. Qué digas eso. Bueno, Marta, hay mucha demanda de tu conocimiento, tu sabiduría, me imagino que hasta vos te tiene sorprendida, escuchaba en el corte que te están llamando de un montón de helados, y vos, este, gentilmente, aceptás todas las invitaciones. Mirá, anoche dormí tres horas y media, porque tengo, tuve, no sé, 300 pedidos de entrevista, y estoy recibiendo unos 400 WhatsApp, y creo que lo que se liberarizó no fue mi video, sino mi número de celular. ¡Ay, qué linda que sos! Evidentemente lo tiene todo el mundo. Mira, ¿viste? Bueno, eso pasa con los WhatsApp, todos tienen acceso, ¿viste? Entonces, bueno, sos muy gentil que contestás. Podés empezar a bloquear algunos también, Martita. ¿Sabés qué pasa, Vero, que me puedo llamar así? Sí, obvio que sí. Yo, la educación la tengo en el alma, y creo que viene de nuestra madre, decíamos con mis hermanas, y es tan importante educar, es tan importante informar, porque eso calma la ansiedad. Y yo no sé, yo hablo con papás, y justamente la semana pasada estuve en Estados Unidos, virtual, dando una charla a papás sobre cómo tener conversaciones difíciles y hablar sobre la autopsia perinatal. Y es muy difícil, pero es tan lindo cuando eso vos te das cuenta cómo ayuda a calmar. Entonces, lo trato de hacer de darles a todo un ratito para que llegue a mucha gente, para que se calmen un poco la ansiedad y para que a la vez aprendan que tenemos que cuidarnos y que es importante que nos cuidemos. Sin duda. Marta, ¿en qué instancia estamos respecto a la vacuna? Bueno, yo no soy participante del equipo de la vacuna, yo simplemente leo la literatura y la comunico. Están en la fase 3, no es la única vacuna esta, hay tres, las otras dos son las de Estados Unidos, la Pfizer y la Moderna, que también están en la fase 3. Y los resultados que salieron justamente el día del amigo, por eso fue tan importante que ese día del amigo salen los resultados publicados en la revista Lancet, que es una revista de las top de la medicina muy seria y tiene un alto, un factor de impacto muy alto, lo que le da mucha credibilidad a lo que publica. Claro. Sale esto publicado, entonces yo rápidamente lo leí, hacía muy poquitas horas que había salido y bueno, se lo pasé a mi hermana y ella lo subió a las redes sociales y se hizo viral. Y en realidad esto transmite una esperanza, no es que la vacuna ya está, estamos en, estos resultados de la fase 2 son esperanzadores. Si tenemos en cuenta que solamente un 10% de las vacunas que se comienzan a diseñar llegan a buen puerto, a ser eficaces, a poder tratar y a generar a la respuesta inmune sin generar efectos adversos serios, es un 10%. Entonces, aparentemente esto tenemos las chances de que estamos en ese 10%. ¿Por qué tenemos las chances? Porque se dio a 1.077 voluntarios del Reino Unido, de los cuales 500 recibieron la vacuna Chadox 1 y otros 500 que no sabían quién recibía qué, recibieron la vacuna del meningococo que es una vacuna conocida que hace mucho que se utiliza. Entonces, a todos nos iban metiendo los niveles de anticuerpos, los efectos adversos y bueno, y así eso comenzó en el mes de marzo, abril y después nos empezaron a devaluar. Publican los resultados el 20 de julio, o sea, la semana pasada y ahí dicen que a las dos semanas los pacientes habían desarrollado inmunidad celular de los lipositos que son la inmunidad de la memoria inmunológica. A los 28 días, cuatro semanas, el 91% había desarrollado inmunidad humoral de inmunoglobulina G y ellos hicieron algo muy piola porque en los métodos describen que los pacientes los dividieron en dos grupos, unos recibían una dosis y nosotros recibían dos dosis. Los que recibieron una dosis hubo un 9% de los pacientes que no hicieron inmunidad, los que recibieron una dosis. Pero cuando recibieron la segunda dosis todos desarrollaron inmunidad. Y eso es la promesa, la promesa es eso, la promesa es que hubo pocos efectos adversos, o sea, si bien fue frecuente en un 70% que tuvieran dolor de cabeza, una mini gripe, un poquito dolor de muscular, temperatura, pero se dio con paracetamol. Es más, el paracetamol se lo dieron antes de la vacuna. Claro, como prevención por si tenías alguno de esos síntomas que vos estás describiendo. Exacto. Pero ahora están repitiendo lo mismo, pero en vez de con 1.077, inicialmente iba a ser con 10.000. De los cuales, y esta es la etapa que se está atravesando, de los cuales primero reclutaron al personal de salud, o sea, todos recibimos un email en donde decíamos, bueno, en Sheffield pedían hombres de hasta 45 años. Obviamente no entro en ese grupo, pero hay gente que se ha dado la vacuna. Yo me lo hubiera dado con ganas, como voluntaria. Entonces, tomaron a gente del Reino Unido, a 2.000 de Brasil, y 5.000 de Sudáfrica. Y ahora se han acoplado unos 30.000 de Estados Unidos para la fase 3. Entonces, eso también, van a separar la mitad para darle a la vacuna, la mitad para darle a la vacuna. La del meningococo. Yo justamente hablaba con un argentino que vive cerca de Johannesburgo en un programa. Sí, ayer nosotros lo tuvimos a uno de los voluntarios, a Pablo, no sé si es el mismo, que es de Santiago del Estero. Puede ser, este chico decía que tenía síntomas, los síntomas que describía eran los síntomas de la vacuna Chalox, que se le dolía un poquito la cabeza, que se sentía cansado, que tenía un poquito... Pero bueno, por ahí tuve tu suerte y estás en el grupo de los que recibiste la vacuna. Pero bueno, ahora lo que hay que esperar es que esos anticuerpos persistan en el tiempo, porque ustedes saben de que a los dos o tres meses que los síntomas se van. Pero mi confianza está en la inmunidad celular de los linfocitos T, que es la primera que se desarrolla que no producen anticuerpos los linfocitos T. Directamente atacan a la célula que tiene el virus y la matan, la destrozan, la anulan. Y bueno, hay que ver si esto es lo que persiste. Y recién a fin de año ya se va a saber, porque los de Oxford dicen que con seis meses de vacunación eficaz, con seis meses de que duden bien. Bien. El doc quiere preguntarte algo, Martita. ¿Cómo estás? Jorge Terreglione. Yo hago lo mismo hace cuatro meses que solamente leo COVID y soy cardiólogo y trato de comunicar todo lo que puedo. Me llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención, lo que vos hiciste y quiero que lo cuentes, el nivel de organización que tenían con el volumbero, el policía, que era fantástico. Ah, sí. Y el del amor, ¿eh? Y eso porque acá creo que es un buen ejemplo para lo que tenemos que hacer acá en la Argentina y lo que se tiene que organizar. Sí. Y después, la segunda pregunta que quiero hacer es, ¿cómo viste el impacto en la comunidad hoy? El tema de los rebrotes y el impacto en los médicos, la salud de los médicos. O sea, esas tres preguntas. ¿Cómo organizaste esto? Porque es muy interesante para mostrarlo acá como lo hicieron. Creo que es muy importante la planificación que vos decís. Y vos viste que acá en el Reino Unido les encanta hacer guías, líneas, recomendaciones y todos protocolos. Acá está todo protocolizado. Sí. O sea, todo se hace, hasta para escribir una receta tenés que escribir cómo se escribe la receta. Es impresionante. Ya se van, pero bueno. Bueno, está bien, así controla, no hay mergen de error, digo, desde ese sentido, desde ese punto de vista está bien, ¿no? Digo, te acatás a lo que hay que hacer. Te planificamos. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Cuando comienza la pandemia, el 21 de marzo se hizo, se cerró todo y se declaró, bueno, en el Reino Unido la cuarentena. En ese momento, solamente la gente que eran los médicos, los médicos podían mandar a sus chicos a la escuela. O sea, que los maestros que tenían chicos que les decían los keywords de los trabajadores claves seguían yendo a trabajar. Los repartidores, los de los camioneros, etcétera. Entonces, esa se separó todo excepto eso. Entonces, ahí nos pusieron a trabajar y digo, nos pusieron porque fue a todos los niveles. Yo soy la directora clínica de los laboratorios de rayos, de farmacia y demás y de genética en el hospital de niños. Pero yo estoy en la zona de South Yorkshire y trabajamos junto con otros cuatro hospitales más en la zona del sur. Los otros son todos adultos y generales también y nosotros. Entonces, tres veces por semana yo tenía reuniones. Ahora se bajaron a hacer una vez y cada semana y media. Pero seguimos porque tenemos que planificar la segunda ola y vigilar la cuarentena. Entonces, teníamos reuniones. Como yo soy patóloga, estaba encargada de lo que se llamaba célula del exceso de muertos. Es decir, nosotros no solamente se vigilaba cuántas mortalidades había por coronavirus, sino cuántas mortalidades había por encima de lo normal. Nosotros sabemos que por encima de lo normal hubo X cantidad de muertos con respecto a lo mismo del año pasado y esas son las muertes por coronavirus directamente o por coronavirus indirectamente. Como gente que no llegó al médico o a la emergencia porque estaba en un avivio y teníamos miedo. Eso, por un lado. Entonces, por otro lado, planificábamos, nosotros planificábamos los transportes, planificábamos y necesitábamos una morgue adicional. Hicimos los planes y trabajó muy bien las unidades de planeamiento militar. O sea, quiénes estaban. El que dirigía todo era como un equivalente fiscal, que es el que tiene la jurisdicción sobre el cuerpo de la gente cuando se muere de una manera no natural o que no se sabe que nadie, un médico no le puede firmar ese caso. Claro, que no hay el acta de función, digamos, una razón. Claro. O sea, esa persona estaba a cargo de la célula del exceso de muertes y después había gente de las muertes, gente de la municipalidad, de todas las municipalidades. Éramos cuatro ciudades en el condado de South York. Bueno, yo era la patóloga del grupo o sigo siendo la patóloga del grupo. Militares, policías, bomberos, abogados. Entonces, entre todos decíamos, bueno, nosotros nos tomamos todos como una región. Claro, todo un equipo de trabajo, digamos, en la investigación. Pero además planificamos para la región. Claro. Suponete que fuera todo el AMBA junto o distintos sectores del AMBA que estuvieran en un entonces. Monitoreando todos los días, dos veces por día, la ocupación de las morbes, dos veces por día la ocupación de terapia intensiva. Esto que vos contás, Marta, es muy interesante. Ojalá acá se pudiera hacer algo así. Estamos haciendo otras cosas. ¿Cómo ves? Sí se puede hacer. ¿Cómo ves lo que se está haciendo aquí en Argentina? Bueno, yo no conozco bien lo que se está haciendo en la Argentina. No sé porque no estoy allá. Sé que, bueno, se ha intentado aplacar las crisis como ha venido, pero no sé si le faltaría un poquito más de esta planificación. Esto que vos decís de organización y planificación. que la pandemia llega hoy, que llegó mañana, que llegará dentro de un mes. Es como que, porque también ¿sabés quién hizo un trabajo muy importante acá? Los matemáticos. Los que planearon los modelos matemáticos de decir, bueno, ¿cuándo ya va a llegar el pico? Y ahora ya está hecho el modelo matemático para la segunda. Y la proyección, claro, de lo que pudo ocurrir. Proyección, que si ahora hubo 45.300 muertos por COVID, si no hubieran hecho todo lo poco que hicieron o lo mucho que hicieron, porque finalmente cuando al principio no usaban barrijo, pero ahora usan barrijo, la cuarentena es responsabilidad individual, más que meter a la gente en la casa y no pueden salir. Si no se hubiera hecho todo eso, los muertos hubieran llegado a ser 250.000. Ahora sabemos que lo que se pronostica para la segunda oleada que es entre noviembre, octubre, más o menos, las muertes por COVID, más las muertes por la gripe, que es la situación de las gripes porque es el otoño-invierno, más las muertes de toda la gente que no tuvo una oportunidad al médico porque no hubiera ido a ir a tener miedo. O las listas de esperas que se pospusieron, o los pacientes que pensaban que tenían algo benigno y cuando los operan en un tumor maligno, más las complicaciones del coronavirus. Los pacientes que han tenido coronavirus y han estado seriamente afectados tienen complicaciones pulmonares, cardíacas, incluso encefálicas que requieren tratamientos. Claro, otro tipo de tratamiento. Lo que se espera, no, lo que se avizora es que si no hacemos un montón de medidas, bueno, no es por ahí la oportunidad una idea en este momento qué tipo de medidas, las muertes no van a ser 45.300, sino que van a ser 119.000. Por eso hay que estar muy atentos. La verdad, Marta, es un placer hablar con vos. Muchísimas gracias. ¿Querés mandar besos a familiares? Veo muchas fotos ahí. ¿Querés aprovechar este espacio? Bueno, las fotos de mi familia. Claro, por eso. Mirá, yo le quiero mandar un agradecimiento inmenso a mi hermana, Cali Cohen, porque todo lo que estos videos, yo, este video que se hizo viral, si vos vas a arroba Cali Comunicaciones, vas a encontrar un montón que yo hablo de la enfermedad de Kawasaki, que yo hablo de las planificaciones y demás, y están todos en su, y ella fue la que se minó y hizo todo esto viral. Al pueblo de Trenkelauchen, que es mi pueblo, y bueno, a Fernando, porque, bueno, él facilitó, es tu manager, es tu manager, Fernando. Martita, te abrazamos desde acá, te mandamos un beso enorme y mandá la vacuna cuando la tengas, Martula. Bueno, te voy a guardar en una dosis. Dale. Chao, hermosa, un beso. Chao, mi amor. Gracias, Tarta, por también estar con nosotros día a día. Hasta mañana, un placer, como siempre. Un beso enorme. Vamos a uno de los temas del día de la mano de Mauro, perdón. Pero, siempre destacar, y lo decimos sistemáticamente en el programa, que el Estado no puede arengar y no puede promover actos de la llamada justicia por mano propia. Es cierto que está ausente en materia de seguridad, es cierto, y mostramos a diario que no está la policía donde tiene que estar, que los vecinos están cansados, de la inseguridad, de los delitos, de los robos, de los homicidios, como ayer mostramos en Marcos Paz, pero esto no puede estar emparentado con una bajada de línea desde el ámbito del Ministerio de Seguridad, en este caso bonaerense, que parece avalar a los ciudadanos que toman la decisión de salir a matar o a perseguir por su cuenta a un ladrón. En ese escenario tenemos que ser muy claros, porque en ese marco puede pasar desde que mates al ladrón y termines en cana, que salgas a matar al ladrón y disparando tu arma de fuego propia, mates a una persona que pasa por el lugar, o este caso que empezamos a presentar ahora que tiene bastante de estas dos acciones. Mirá, esto es Harley, 12-20, pasa una moto, esa moto le había robado el delincuente, le había robado un teléfono celular a una chica que iba con su novio en este auto que va a aparecer ahora el rojo y en persecución en el auto rojo que es un Chevrolet Cruze quien lo manejaba, Luciano Rodríguez acompañado de su novia Erika Maldonado, estaban persiguiendo al delincuente que les había robado el celular a ella. Se lo había robado a 10 cuadras de este punto que estamos mostrando, tanto la moto con el motochorro como quien lo perseguía están de contramano en la acción esa calle que están surcando tanto la moto como la víctima del robo se llama Vasavilbaso y la que atraviesa es Camino General del Grano y ese es el impacto. ¿Quién muere producto de este homicidio? Muere quien manejaba el auto Fox color gris que estaba yendo correctamente por la mano que le corresponde de Camino General del Grano que tiene una historia de vida muy particular se llamaba Mauro Varela 37 años una hija de 18 había sido adicto a los estupefacientes se estaba cambiando su vida estaba siendo solidario en el barrio se estaba comprometiendo incluso con llevar alimentos a las cárceles estaba reencauzando su vida lejos de la droga también lo cuentan sus amigos y se encuentra con esta situación inesperada claramente primero porque el motochorro pasa y 11 segundos después aparece quien lo está persiguiendo repito Luciano Rodríguez el conductor acompañado a la novia de contramano vamos a ver en ese lugar que es claramente de contramano violando todas las normas de seguridad de tránsito una locura todo en la obstinación de cazar al motochorro probablemente en vestirlo o probablemente agarrarlo para recuperar el teléfono celular por eso insisto que en la apertura Vero tenemos que ser muy claros y reiterar que estamos de acuerdo en la falacia a ver estamos de acuerdo en la falencia del Estado no estamos negando que hay una delincuencia cada vez más violenta pero uno como ciudadano no puede salir a hacer esto que ha hecho Luciano realmente se llevó la vida de un tipo inocente que venía manejando como corresponde a la distancia que corresponde digo la velocidad perdón con una historia de vida particular como vos decís y se encuentra con este tipo que quiere hacer justicia por mano propia recuperar el celular está mal que te roba un celular si es horrible corresponde no pero esto no lo vale digamos no incluso bueno algunos planteaban que hubiese pasado que empiezan a construirse los otros escenarios paralelos y que hubiese pasado si en persecución en vez de matar a Mauro Varela atropellaba y mataba al delincuente estaríamos diciendo lo mismo porque lo que rige es el código penal el código penal no te habilita en todas las circunstancias a que vos te defiendas de un robo de este modo te doy el ejemplo si a vos te arrebatan el celular sin esgrimirte un arma de fuego es la ley que tenemos podemos no compartirla pero la tengo que explicar si a vos te arrebatan un teléfono celular y tu reacción es agarrar el auto y pasar por arriba al delincuente y atropezarlo y matarlo también estarías incurriendo en un delito insisto no es lo que me guste o no me guste yo cuento la ley que nos rige en la Argentina bueno en este marco ¿cómo es Paula? a vos te afanan un teléfono el escenario que estamos viendo te arrebatan un teléfono sin armas como pasó en este caso a esta pareja que estaba viniendo les cuento el contexto para que lo comprendan la pareja venía de arreglar una consola de juegos ahora estoy verificando si él después por ahí Pau podés ayudar si el conductor del auto el Chevrolet Cruz fue candidato a intendente en Quilmes por la lista de expert ahora lo voy a verificar bien viene de arreglar la consola de juegos el conductor con la novia 10 cuadras atrás que no se ve en esta imagen en lo que se llama el puente Ricardo Alfonsín Raúl Alfonsín perdón le roban el teléfono a él al motochorro lo persiguió muchas cuadras 10 cuadras por lo menos la mayoría del tramo de contramano sí y el ejemplo que le daba Pau es si a vos te afanan un celular sin el ejercicio de la violencia que es un robo simple tu respuesta en el acto de defenderte no puede nunca superar la violencia aplicada claro tiene que ser en proporción claro digo esto porque algunos decían que en ese pasado si lo atropellaba al ladrón y se lo llevaba puesto y lo mataba estaríamos tal vez hasta un delito más grave no incluso más grave hoy está con una figura penal el conductor Luciano Rodríguez que está preso está con una figura penal que se llama homicidio culposo agravado la fiscalía interpreta que hasta el momento tiene por acreditado que acá hubo una conducción del auto por parte del damnificado del robo donde viola tres normas va de contramano exceso de velocidad por encima de 40 que es lo permitido y no se detiene en la boca a calle agarra el caso ahora va a representar los intereses del hombre del hombre muerto de la víctima de Mauro de Mauro un abogado que está pidiendo que se recalifique como homicidio con doble eventual vos te tenés que representar que yéndose velocidad en contramano podés matar a alguien por más que tu intención sea agarrar al motochorro exactamente tomamos contacto con Eber que está en lugar de los hechos con amigos de la víctima Eber pero buenas tardes si acá estamos en el barrio de Mauro están todos los amigos reunidos porque están organizando una marcha en breve van a anunciar la hora el lugar donde van a hacer la marcha en pedido de justicia y los que nos estaban comentando ellos acerca del lugar en donde se produce el hecho de inseguridad que es el puente hoy llamado Alfonsín son 17 cuadras hasta donde se registra el choque y los registra la cámara de seguridad pero hay un dato que es inquietante que es que esta persona a la que le roban el celular y que empieza a perseguir al motochorro es que dos cuadras antes dobla por Basavilbaso en contramano y en dos cuadras la velocidad es impresionante la que levanta y es ahí donde se produce el choque en camino General Belgrano y Basavilbaso y termina con la vida de Mauro este choque que tomaron las cámaras de seguridad de una estación de servicio acá está León que es amigo de Mauro que está pidiendo justicia bueno León inclusive él en ese momento te había dicho que iba a venir a tu casa a almorzar unos minutos antes si Mauro estaba trabajando como todos los días se levantaba temprano comía una facturita ya salía a trabajar antes de salir nos mandaba mensaje a todos los amigos saludándonos preguntándonos cómo estaba después se iba a laburar y estaba viniendo a su casa a comer venía me había hablado a mí yo vendo comida ahí voy a a comer algo Leoncito un amigo de toda la vida dale negro venite no hay problema y él venía tranquilo circulando por la avenida a 50 kilómetros como tiene que ser despacio no sé no cabe duda León no cabe duda lo que está diciendo es una muerte absolutamente innecesaria inmerecida un tipo que se entiende que puede estar caliente porque te robaron tu celular pero hacer todo ese desastre que hizo y este desenlace de llevarse la vida de Mauro no tiene explicación posible ¿no? el hombre es un asesino porque en la conciencia de lo que iba manejando con su coche que tenía un arma al volante sabía que él iba a salir leso por la calidad del coche que tenía y pasaba a las calles como venía y lo mató a mi amigo él lo chocó y lo mató al instante una locura obviamente que no tuvo la intención de hacerlo pero tenés que representarte que si vas en contramano a las chapas vas a matar a alguien ¿no? porque estoy pensando en cuál puede ser la defensa de él no tenía la intención de matar a mi amigo no tenía la intención de matar a mi amigo porque no lo conoce nadie tiene la intención de matar a mi amigo pero si a alguien quería matar esa persona quería matar a alguien con una vehícula de esa velocidad cruzando una avenida alguien quería matar León es inedible León Zeta te saluda estaba escuchando tengo mucha atención bien gracias por estar ahí vos sabés que bueno el abogado que está no si por eso estamos para escucharlos el abogado que va a representar a Mauro va a pedir eso justamente la hipótesis que traza el abogado esto que vos dijiste en palabras del común de la gente que es mató a Mauro y va a tratar de demostrar al abogado que su pretensión era matar al motochorro o al delincuente en moto entonces en ese aspecto va a tratar de que cambie la calificación la fiscalía con esta calificación le puede tener una pena de 3 a 6 años el conductor este Luciano Rodríguez pero si logra el abogado que va a representar a la familia de Mauro creo que tiene una hija de 18 años seguramente será ella la particular damnificada en el caso quiere que se considere esto como un homicidio simple es decir es lo que va a tratar de probar que la intención era matar al motochorro y que en ese marco mata a tu amigo ¿se entiende? indudablemente yo no sé mucho de leyes pero yo apenas vi el accidente yo fui hasta ahí cuando ya me enteré minutos después me fui hasta ahí yo iba a 10 cuadras me fui como podía en bicicleta corriendo y cuando llegué era notable el choque que el tipo este le dio lo estrelló el tipo iba decidido a matar a alguien y cuando lo ves en afirmaciones es indudable vas a todo lo que da cruzando una avenida alguien vas a matar o sea no hay que ser muy inteligente para saber eso yo soy una persona normal y me doy cuenta me imagino que todos los demás se darán cuenta de lo mismo que si uno va a todo lo que da cruzando calles y cruza una avenida a un horario pico porque es el mediodía alguien vas a matar 12 y media me venía a comer una empanada a mi casa me dijo 5 minutos antes me dijo leoncito voy a buscar una empanadita y no llegó porque este tipo lo mató es un asesino él quería matar el de la moto está bien quería matar el de la moto porque le robó toda la locura cuánto te dura la locura de un robo dos cuadras a mí me han robado mucha gente cuánto te dura una bronca bárbara porque a nadie le gusta pero él fue un asesino consciente lo que quería hacer él abusando de su poder yo no sé el tipo de poder económico que tiene pero se ve que es bueno abusando de su poder inconsciente de que su vehículo era un arma él iba a matar él iba a matar a alguien y mató a mi amigo lo que pasa es una persona más en contramano en el barrio es una avenida es como cruzar el general Paco con los ojos cerrados a las 3 de la tarde y vuelven a matar el camino general Begrano es una avenida muy transitada es la ruta 1 es una avenida es un chiste nosotros estuvimos en la zona ahora y la verdad que es muy transitada y sobre todo esa parte que ahí decía Pavo recién que lo decía bien claro y además esa parte donde agarra el auto donde dijimos al principio de Bustamante son dos cuadras pero la velocidad que levanta es impresionante quedó marcado así inclusive a más de 100 kilómetros por hora pero es importante ver las imágenes del video lo destrozó sin duda Nico que ni siquiera hace por frenar antes de cruzar el tipo el tipo que quería matar perdón Eber te estaba escuchando León hablar de Mauro de tu amigo y lamentablemente no es ni el primero ni el último porque hay gente que se maneja de esta manera y está todo mal y lo que se quiere acá es justicia pero atrás de estas historias hay historias de vida recién algo introdujo Mauro sobre tu amigo Mauro Zeta sobre tu amigo Mauro podés contar un poquito quién era él con todo lo que había sido adicto que se estaba recuperando que colaboraba que tenía una hija quién era tu amigo mira yo creo lo importante de dejar acá destacar que era una excelente persona y que acá en el barrio todos lo conocemos de la misma manera lo llevamos en el corazón estamos todos muy dolidos muy sufridos y acá la mayoría de los chicos como en cualquier barrio sufrió de adicciones como yo también y se recuperó con la fuerza del corazón con la voluntad con toda la familia y él estaba hace dos años una espléndida persona luchando por la vida haciendo valer la vida trabajando honrando la vida ayudando a sus amigos ayudando a muchas personas yo te puedo pasar mil videos él hacía donaciones a donores por su propia voluntad juntaba con otros amigos que también son así de gran corazón y ayudaban acá a los vecinos pero en particular de eso cualquier vecino acá del barrio a las 10 cuadras de la redonda que vos le preguntés lo conoce por una buena acción de él que lo haya ayudado en algún momento tuvimos 10 años con problemas de adicciones y lo pudimos superar gracias a Dios y él salió de ese caso con mucha fuerza y estaba en lo mejor de su vida sin duda un pibe joven como usted León 37 años un pibe joven toda una vida por delante se levantaba para vivir todos los días con muchas esperanzas de vida es una locura es lo que quiero que por favor que este tipo que ha tenido que la fiscal actúe que sea la justicia que ha tenido porque es un homicidio es un homicidio nos sacó un gran amigo un gran vecino y acá en el barrio lo vamos a extrañar todos es irrecuperable era una persona especial una persona muy especial no, no era cualquiera igualmente igualmente cualquier persona hubiese matado atrás venía otro amigo con la familia porque nosotros nos conocemos todos con sus hijos y su mujer en el coche y este tipo por dos segundos atrás le mató toda la familia y ahí que hubiese dicho mató toda la familia mataba cualquiera mataba cualquiera ahora Mauro no le recae sobre el motochorro nada de esta situación que sucede detrás de él al haber provocado una emoción violenta una persona que actúa ante el estrés que obviamente no iba a querer matar a nadie más que tratar de atraparlo no lo sabemos todo lo que él causa detrás de la ley si pero hay situaciones no lo quería atrapar él lo quería matar no lo quería atrapar donde si yo sufrí el robo señora y lo sigo dos cuadras a una situación como que te roba el robo te roba la vida en ese momento yo le puedo contar un caso particular mío de vida muy grave que me pasó y yo le puedo decir que la emoción violenta te dura cinco minutos más no te dura yo tuve un caso grave en mi vida y me pasó y sé lo que es una emoción violenta yo creo que usted seguro que no sabe y no le dura más de dos minutos a usted se puede largar llorada como una mujer y le puede llorar y consuelo a un hombre le pueden robar y después le puede correr dos cuadras y después ya está que quería hasta matarlo bueno hasta matarlo el tipo este quería matarlo hay un detalle pero claro pero yo pregunto si la ley no actúa sobre el motochorro con respecto a la muerte de tu ador no respecto a la muerte eso le preguntaba Mauro no desde el punto de vista jurídico son hechos independientes o sea hay una fiscalía de Lanús que tiene la obligación de ir a buscar al motochorro y meterlo preso por el arrebato del teléfono de Luciano Rodríguez ese es un hecho independiente va por un carril digamos claro es como en todos los casos tenés la obligación como pasó con el jubilado que mató al delincuente en Quilmes agarraron a los chorros que la robaron al jubilado son hechos independientes ahí tenés una acusación por robo y no recae en el delincuente en los delincuentes que la robaron al jubilado la muerte de su cómplice ¿se entiende? aparte el homicidio recae en el conductor del auto Chevrolet Cruz tendrán que agarrar al motochorro y ahí vas a tener que probar el delito que es un robo cible además escapó como vimos en la imagen 11 segundos le llevaba de distancia es muchísimo en temporalidad no sé iba con una motito que no anda a 40 es una locura así que nada te respondí de ese modo son dos lo tienen que agarrar es cierto que tienen que agarrar al delincuente tiene que ir preso y le tienen que dar una pena pero no cae el homicidio no recae en el ladrón el delito es más grave el delito de Luciano Rodríguez que el del motochorro no hay duda claro nuestro código es claro en eso justamente lo que dicen los amigos y las familias es con relación a los segundos que pasan cuando se ve a la moto que va cruzando por la cámara de seguridad y después cuando se ve el auto que venía el auto rojo de Luciano Rodríguez y que impacta con el de Mauro eso es lo que hacen hincapié ellos que son varios los segundos claro les lleva bastante distancia y además son 11 segundos lo que decía Mauro 10, 11 segundos eso es lo que hacen hincapié la familia y los amigos son muchas distancias las que se van esa no es emoción violenta lo venía siguiendo de antes aparte el tipo a conciencia a conciencia venía con su señora a conciencia de lo que hacía es sabiendo que protegía su vida con su vehículo y que podía hacerle daño a otra persona está bien no mi amigo no lo conocía no le quería hacer daño a él pero si a alguien le quería hacer daño al de la moto que le robó bueno pero él sabía que en el medio podía lastimar a otra persona y que él iba a salir si, si te tenés que representar León coincido con vos que a esa velocidad en contramano a alguien vas a lastimar o matar discúlpeme claro él sabía que iba a salir ineso también aparte de eso aparte de saber que iba a hacerle daño a alguien él sabía que iba a salir ineso por el vehículo que tenía y así salió se hizo un rasguño nada más si, de hecho siguiendo el alineamiento de lo que dice León a esta hora lo está por indagar la fiscal de la causa la doctora Solange Cáceres no es que la calificación que le puso sea definitiva lo quiero aclarar es una calificación provisoria porque de hecho ayer hasta que reconstruyen corregime León pero al principio no sé si fue en el momento que el propio conductor del Chevrolet Cruze cuando lo sacan esté lesionado con la novia creo que es el mismo o alguien es quien dice le vienen de afanar porque ayer cuando los testigos que estaban en el lugar vieron un accidente en principio ante sus ojos vieron un accidente porque en la moto pasó antes claro ellos vieron un accidente vial de hecho las primeras comunicaciones que le mandan a la fiscalía es un accidente vial después se reconstruye yo no sé si el propio conductor habrá dicho me afanaron allá la estación de servicio es clave el video que aporta es fundamental donde estaba Everoy registrando la imagen porque el video de la estación de servicio es clarísimo y un dato no hay dudas que es contramano además venía allá de contramano la misma calle Basavilbaso tiene en un momento una doble mano pero en ese tramo es la mano que estaban tomando era de contramano tanto el delincuente como quien lo perseguía y la moto también claro la moto también y a velocidad también la moto era una moto chica y no iba muy rápido porque es una moto chica y una persona sola o sea yo no justifico el robo ni nada pero acá la peor imprudencia el asesino es el que lleva el volante el porte más grande lleva un vehículo más grande si te choca con la moto te mata también Basavilbaso justo se hace doble mano una vez cuando cruzas Camino General Belgrano pero para tomar dimensión del Camino General Belgrano como contexto para que entiendan este iría de las trazas más importantes que atraviesa desde La Plata Quilmes a Avellaneda en dos manos usada por miles de bonaerenses para transitar en ese sendero que te hablo de mínimo de tres partidos de la provincia de Buenos Aires hasta Florencio Varela cuatro entonces tenés no me equivoco la ruta uno o algo así empezaba la ruta acá no por eso para dimensionar que estamos hablando de un camino si bien ahí es un poco más angosto es una ruta es una ruta digamos no lo sé cómo técnicamente pero para todas las que hemos transitado es como una ruta claramente como el Camino Centenario ¿sabés que si cruzas alguien vas a lastimar? no toca nunca el freno además desde el punto de vista vial no toca nunca el freno el conductor no, no, no lo atropella como viene sí, sí un momentito ahí te hace una pregunta sí quería saber porque lo escucho a él muy seguro de que esto no es emoción violenta porque según él tardó cinco minutos quería que cuentes qué fue lo que vos decís que te pasó me dijiste tengo un ejemplo de algo que me pasó a mí por lo cual sé que esto que la emoción violenta te dura dos minutos y después se te va ¿qué te pasó? ya no viene al caso pero a mí hace 20 años me quisieron entrar a robar a mi casa y me tiraron la puerta abajo con un palo de luz y yo tuve emoción violenta salí de acá a la puerta de mi casa y lo agarré al hombre y lo hice pelota como podía con los medios que tenía me peleé con 10 personas y la emoción violenta me duró media hora como mucho y yo acá en los cinco minutos fueron fatales y después ya está vos bajás de la emoción violenta pero yo fui de mi casa yo vivo en un pH de mi casa hasta la puerta fueron son 30 metros eso me duró la emoción violenta hasta que yo me enfrenté con las personas y eso fue la emoción violenta después es el shock pero este tipo venía consciente manejando yo cuando tuve la emoción violenta yo estaba inconsciente lo que hacía fue una reacción que tuve de violencia contra 10 personas que estaban entrando a mi domicilio a robarme esto es el tipo lo sigue a conciencia con un vehículo si yo entiendo lo que dice León le quiero contar algo digamos así como cuento todo lo que dice el código que es mi obligación profesional existe una figura que hay que ver si la defensa hasta ahora tiene un defensor oficial Vero el imputado Niceno Rodríguez hay que ver si queda como esta calificación domicilio culposo agravado la pena va de 3 a 6 si van a agarrar una posibilidad de pelear o discutir una emoción violenta hay una figura que se aplica que se discutía el otro día con el tema del jubilado de hecho se va a discutir en el juicio por jurado con el jubilado de Quilmes que es lo que se llama una emoción violenta diferida es decir todo esto es trabajo de perito o sea de perito psiquiátrico psicólogo no es tan fácil de demostrar como plantea León una emoción violenta necesitas estudios entrevistas al contrario es algo imposible de demostrar como vos demostraste tu emoción violenta con mi palabra pero existe en el código y se aplica ¿sabes qué pena tiene la emoción violenta de un homicidio? la misma pena que el homicidio culposo que le están enrostrando ahora te lo planteo de este modo si le aplicaran la emoción violenta aunque sea un homicidio simple el que comete el conductor del auto la pena es igual al homicidio culposo de 3 a 6 años o sea te lo ponen del mismo nivel no hay justicia no hay justicia porque esto no fue así sería escarcelable lo venía siguiendo hace rato si mínimo 10 cuadras ¿no? claro ya está la emoción violenta viene manejando él viene con una señal aparte no viene solo porque si vos venís solo tu emoción viene con una mujer no sé con quién venía al lado a quien le roban tenés con quién hablar con quién conversar alguien que te pare tenés alguien que te pare que se yo hay que ver que se decían adentro del auto si no te dicen nada no sé lo que decían pero si no te decían a la persona ahí te dicen se pregunta a Pau no quería agregar que además esta persona venía contra mano más allá del hecho del robo y coincido que es un debate jurídico que nos excede a nosotros que tendrán que trabajar los peritos una persona que fue candidato que Mauro me había pedido chequear eso con la producción él fue candidato a intendente de Quilmes por el partido despertar de José Luis Esper en las anteriores elecciones el conductor supongo que conoce las leyes de tránsito no por ser político digo cualquiera que tiene un carnet de conducir digamos te tenés que representar la velocidad vas en contramano en este caso le tocó a tu amigo León y considero que se tendría que haber representado que podía llevarse por delante hablaste vos con la familia de tu amigo que dicen ellos por supuesto el tipo yo creo que el tipo de la si ellos están muy dolidos no quieren hablar están destrozados destrozados es una cosa de una pérdida él estaba en su mejor momento ahora es una cosa pero el tipo este el asesino él estaba consciente de su poder sea político o monetario y abusó de eso él abusó de su poder en todas sus condiciones él sabía que se estaba cubriendo con que alguna manera se cubría que él podía ser impune a lo que iba a cometer él iba a cometer algún delito porque algo iba a hacer alguien iba a matar a esa velocidad desde el hecho de la inseguridad del sí sí coincido con León que lo dice me gusta porque en términos así coloquiales de barrio seguramente él por estructura de personalidad dice yo soy quien soy o tengo los las posibilidades que tengo este chorro hijo de la mierda no me va a robar voy por él lo hago mierda ni idea tú 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 y soy el dueño de la calle ¿no? un contramano de espacio totalmente señora totalmente coincido con usted esta fue la reacción de ese tipo voy por él y chao y en el medio lo que pase ni idea y mató a Mauro no, no me importa porque yo total estoy en un vehículo que me va a proteger mi persona y nada quería arribar contra un vehículo de menoporte quería chocar una moto o sea nadie me saca lo mío todos detestamos que nos saquen lo nuestro no digamos ni corresponde son como dos hechos diferentes exactamente pero la reacción me parece que tiene que ver con esto sin justificarla es tratar de entender la estructura mental con el abuso de poder claro que lo lleva a cometer este delito lo termina matando a Mauro un tipo inocente que no tenía absolutamente nada que ver nada que ver vení a comer vení a comer y después de trabajar los amigos acá en León en este caso y los amigos que están atrás que están organizando una marcha después nos vas a contar cómo va a ser cuándo la hora y lo que manifiestan son 17 cuadras en total nosotros pudimos ver hasta el lugar del hecho son 17 cuadras y son varios minutos los que pasan por eso que ellos atribuyen y le aplican el término de asesino a quien iba manejando y a quien produce el choque y termina con la muerte y se produce la muerte de Mauro es por eso por la cantidad de minutos de distancia que lleva el recorrido la persecución por supuesto porque yo como una persona normal considero que la persona estaba consciente y más teniendo una persona al lado que pudiera tener un diálogo mínimo si están siguiendo alguien durante 20 cuadras si esa es como León la situación típica que por suerte uno ha mermado con el curso de los días y la reeducación que estamos teniendo pero esta cosa de que dos machos y siempre como la mujer el compañero que decís che no vale la pena bajá un cambio que te vas a agarrar la trompada en este caso no sé lo que le habrá dicho la señora se supone que en el interior de ese auto uno que dice pará no vale la pena lo recuperamos lo primero que dice cualquier persona en mi barrio por lo menos que es tan loco que quiere matar a alguien al tipo no le importó estaba loco y quería matar a alguien León gracias por esta comunicación te abrazamos desde aquí a vos y a todos los amigos de Mauro que se haga justicia y también hacemos extensivo a la hija de Mauro y a sus familiares muchísimas gracias gracias a ustedes estamos todos muy dolidos y se llevó una gran persona irreparable justicia por Mauro gracias amor un abrazo una historia de amor en pandemia ella lo define como un peliculón vamos a hablar con Mechi Rojo y Pantelis Peri ella es argentina él es griego ella está en Argentina él está en Suiza nos vamos a comunicar porque iban a casarse en marzo en Grecia y la pandemia impidió otros planes bienvenidos welcome hola chicos hello hola 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 bienvenidos ¿cómo estás Mechi? bien todo bien acá andamos extrañando a mi griego laqui como le digo ¿cómo le decís amor? griego laqui griego laqui ¿y cómo anda Peri? muy bien gracias habla muy bien español si entiendo entiendo un poquito muy bien esta historia de amor ¿cómo empezó Mechi? se conocieron por una aplicación tengo entendido pero contame como si no supiera nada si te cuento él vino a trabajar en Uruguay y un día decidió tomarse un ferry con unos amigos a conocer unas horas en Buenos Aires y ese fue el día en el que hicimos match en esta aplicación y empezamos a hablar no nos conocimos físicamente porque él estuvo solo por unas horas y ya se tenía que volver y empezamos a hablar cuando él se estaba volviendo a Suiza y estuvimos tres meses charlando todos los días de lunes a lunes que intensidad salía fuego intensidad tremenda fire fire pantelis sí teléfono fire y hasta que bueno decidió él sacarse un pasaje y venir a conocerme a Argentina y cómo fue eso pantelis cuando la conociste cuando la conociste cuando la conociste bueno fue el mejor sentimiento siempre quiero decir realmente me gustaba cuando empecé a hablar con ella así que cuando finalmente la vió me dijeron que es la chica que me gusta y me encanta así que fue un sueño básicamente cuando la vio flasheó dijo esta es la chica de mis sueños resumiendo un poco sí sí qué viste en ella mucha sonrisa que lo entendía muchas cosas en común que los griegos son también así como abiertos como los y las argentinas Mechi y a vos qué te pasó con él y también lo mismo vi a una persona que es muy muy linda no solo que es hermoso por afuera está bueno está bueno el griego un corazón muy lindo sí está buenísimo y sí que es una muy buena persona que también me hace reír que quiere lo mejor de mí también y que busca también esto y eso para hoy en día para una mujer es muy importante ¿no? y bueno y quedó quedó en pausa la wedding la wedding quedó en pausa ¿cómo vamos a hacer ahora? y ahora a esperar a esperar hasta que podamos viajar e igual de todas maneras nuestra boda está organizada para Grecia y muy probablemente ahora nos casemos en Suiza así que bueno va a haber un cambio ahí de planes ¿qué es donde estás vos? Panteli está en Suiza ¿estás en Suiza? sí, sí, sí y ahora estoy en Suiza en Zúrich vivo en Zúrich ¿y qué haces ahí? ¿qué haces ahí? ¿qué haces ahí? sí, sí yo trabajo aquí trabajo en la industria de la sport ¿qué haces ahí? ¿sporting dijo? ¿qué hace Mechi? en la industria de la sport muy bien qué bárbaro qué bárbaro qué bárbaro ¿cómo está el COVID ahí? ¿qué es la COVID ahí? aquí no hay COVID ¿no hay COVID? todo el mundo está fuera no, no todo el mundo está fuera es una vida normal qué desgraciado que sos Panteli ¿a vos te parece? comida normal yo acá encerradísima cuarentenadísima y estamos viendo you have a laguna, a river hay un río ¿dónde estás? tell us en el lado de su es un lugar hermoso I'm with friends they're making fun of me right now but I need to be present for my girlfriend ah, claro le están haciendo bullying pero él quería estar presente por su chica sí está con unos amigos es que encima pobre es que lo obligué más o menos más vale mi amor de cámaras de lo público qué sé yo y le dije bueno estás con una latina no tenés mucha otra opción muchos seguían en esto sí, tal cual Nico tiene pregunta para hacerles chicos dale sí, Pedro la historia de ellos es impresionante tiene mucho detalle pero quiero reparar en la cuestión familiar la primera vez que él viaja a la Argentina quiero que cuentes un poquito Merceditas van a Chubut porque tu familia vive allá justo en el cumple de 80 de tu tía Petty que está casada con un griego ¿qué pasó en esa situación? y por el otro lado que cuentes que también es fabulosa esa parte cuando vos viajás a conocer a tu suegra a Europa y ella te llama Kukla ¿qué significa y por qué? ah bueno arrancá por el final por la suegra o por lo primero por lo que vos quieras no, igual la que me llamaba Kukla era mi la tía Neta que es una de las tías de Pantelis la hermana de la mamá y allá en realidad los amigos y todos los de la familia me decían Kukla que significa muñeca y yo a él le digo Kuklos que es como muñeco digamos entonces hacemos para los dos y en cuanto a lo de mi tía Petty eso fue una locura porque imagínate que él viene a Argentina a conocerme a mí viajamos un poquitito fuimos a Mendoza a Iguazú y yo quería que conozca a mis papás así que nos fuimos al sur conoció a mi familia y al mismo tiempo era el cumpleaños de mi tía Petty que su esposo es griego qué casualidad no no casualidades imagínate que estamos en Radatili en Chubut de repente con el griego que se juntó con otros griegos que hablaban en griego que bailaron que le pasaron rompieron platos así que no rompieron platos ok rompemos todo yo se la mostré yo se la mostré y me dice ¿estás segura que es griega? Eve tiene pregunta Eve wants to ask something for me sí Mechi por un lado hacer hincapié en qué pasó al final con el vestido dónde lo tenés guardado porque ya lo tenías listo con la valija para poder viajar y te agarró el coronavirus y dónde está ahora el vestido y por otro lado darle aliento a muchas personas que quieren conocer a alguien y que todas estas aplicaciones acá hay una historia divina con un final que va a ser súper feliz que uno se puede conocer a través de las redes y está buenísimo sí totalmente bueno en cuanto al en cuanto al vestido lo tengo acá colgadísimo que imaginate que era un vestido además preparado para el verano es cortito yo ya no sé ahora si nos vamos a casar en invierno en Suiza olvidate eso no me lo puedo poner porque me muero de frío olvidate pero bueno está ahí colgadito y aparte otra cultura sí totalmente y igual me elegí como un vestido muy estilo Jackie Kennedy así que creo que va con todo con todo se adapta se adapta se adapta a las culturas Tami Tami que también es muy muy de aplicaciones tiene su pregunta nunca te pasó esta voz Tami no no pues yo no te estoy duchando pero viendo esto ojo eh viendo esto la voy a empezar ojo eh pero quiero saber quiero saber cómo es la relación actual digo hace siete meses que no se ven cómo hacen en el día a día si tienen una rutina si se saludan si duermen con la cámara prendida virtual sex you know what I mean claro sobre todo si lo controlás si le decís mándame tu ubicación cómo hacen cómo es la relación no la ubicación no pero estamos todo el tiempo hablando horas y horas encima él no es tanto del celular y yo al principio era como yo no me estás dando bola entonces él me copia y me dice dame la pelota porque yo le decía dame pelota y él me decía amor dame la pelota dame la pelota así que no a full tipo hacemos también ejercicio a la mañana juntos tratamos hacer workout y nos hacemos nuestro porque si no es dolor o sea no hacemos nada y vemos películas y vemos Netflix y tratamos estamos las 24 horas del día hablando pueden estar juntitos igual es difícil por el tema de las 5 horas de diferencia claro te tenés que adaptar y bueno pero bueno se hace lo que te puede ¿Estás bien Pante? Sí, estoy bien estoy esperando ¿entiendes algo? ¿entiendes algo? Sí, sí, entiendes Ok, ok perfecto Quiere tomar su cerveza Tiene pregunta Pavo Sí Sí Yo le quiero preguntar a Mechi ¿cuál es la característica del hombre griego que te enamoró y al señor Pantelis ¿Cuál es la característica de la mujer argentina que lo enamoró también? Dale te digo yo y después le traduzco y vemos qué dice Sí Está amenazado el hombre que va a decir solo cosas buenas Porque hable bien Sí, obvio No, de mi parte lo que veo bueno y tomo de mi tía Petty que me dijo un griego es para toda la vida y la verdad es que lo veo así es un hombre muy comprometido que además le gusta a la familia tiene unos valores muy lindos que comparto también así que de mi parte digamos eso veo veo en él además de buen hombre de caballero de querer hacerme feliz Es fogoso el griego Paola quiere saber si es fogoso Claro yo quiero el estilo griego El estilo griego Ah, vos querés la chispa Claro Con todo Con todo Rompe rompe los platos rompe muebles Rompe los platos rompemos todo Sí, sí, sí desde ya que sí Así que imaginate que es de las arcecinas Está complicado Y Pante Pante ¿Qué te amas de tu chica Mechi? Es hot Es 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 dulce Es así ardiente La número uno Entiende que lo entiende Nunca tuvo este feeling con alguien Mirá Muy bien Ella lo baja a él Siempre le estaba pensando como en el futuro y están como viviendo el día a día Ella es más del día a día Bien Excelente Tal cual El hoy Tal cual Me encanta Una pareja divina Bueno Hagamos una gestión Hablemos no sé con quién Con la embajada Te la pido Por favor Mauro Mauro está despierto Ayer quedó insomnio pero está como loco Y está atento a esta relación Muy, muy atento Estoy por cumplir dos años de casado Sí En algún momento En algún momento Con todo este despelote Global La pandemia Pensaron en suspensión Definitiva Decir bueno Ya está Volgamos Claro Y tú quién eres Como una novela Y tú quién eres Tú Nos desconocemos No Pensaron No La verdad es que eso Jamás fue Jamás fue una opción Desde el día uno Estábamos los dos Muy tristes Y no fue para nada fácil De hecho no lo es todavía Pero desde el día uno Estuvimos muy seguros De que queríamos estar juntos Y que lo tomamos Como una prueba más De amor Y es algo que también Te hace más fuerte Bien Muy bien Nos van a invitar a la gente Nos vamos De esta manera Vamos a estar en la party El guest 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 Ya vamos a Suiza A todos Todos Nico Cuando quieran Están más que invitados Nico tiene preguntas Vero Vos sabés que en esta pareja Hay tantas coincidencias Porque escuchás Y te sorprendió lo de la familia Ella cuando se conocieron Que hacen match con Tinder Con la aplicación de citas En Puerto Madero Ella viene de una reunión De trabajo Para una empresa De cosmética suiza Que era el país En el que él vivía Porque si bien él es griego Él vivía en Suiza Eso los conecta Y aparte Todo Y otra cosita Que cuente ¿Qué tiene que ver El básquet En la historia de amor De ustedes? Siempre mete dos Y también el básquet Tiene que ver Porque a mí me encanta El básquet Yo tenía un programa De televisión Era conductora En el sur De un programa De básquet De gimnasia de esgrima De Comodoro Rivadavia Y además Mi papá jugaba El básquet profesional Mi hermano jugaba También Y a él También le encanta El básquet Jugaba El básquet Sí, ah, mira Hay muchos puntos en común Así que sí Muchos puntos en común Habla muy bien Argentinos Sí, entiendes todo Sí Y no le pides Que empiece acá A decir malas palabras Porque Ah, aprendiste Mejor que los argentinos ¿Eh? ¿Cuál es la que más usa? No, no, cursing No, no, cursing ¿Puerte? Como slang O puteadas Cursing ¿Cuál es la pregunta? Cuando hablas Cuando hablas Si hablas Cursing No, no, no No, ok Ok Pero ¿Cuál usa mucho? La oncha de la lora La sisi ¿Esa? ¿Le gustó esa? El i de pú Ahí está Ese también Perfecto Muy bien Es lindo Y yo estoy aprendiendo En griego ¿Cómo se dice How do you say I love you In griego Sagapo 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 Muy bien Hacer el amor Como se dice Voy a hacerte el amor Make love Eh Cano erota Cano ¿Quién? ¿Cómo? Cano erota Cano erota Cano erota Cano erota Cano erota No, cano erota Cano erota Claro, como eros Eros El amor Eros Voy a hacerte el amor Por ahí viene la cosa Me encanta O sea que ya están todos Conocidos Los suegros Los familiares La tía Peti La tía Tota Todos Sí Faltan las vacunas El 28 Sí El 28 de marzo Que era el día que ellos Se iban a casar Y que la boda se suspendió Y toda esta historia Película Quiero que cuentes Mechi ¿Qué pasó ese día? Porque hubo como un intercambio De alianzas Pero vía Zoom Sí Decidimos por lo menos Festejar el intento De matrimonio fallido Hicimos un Skype Nos pusimos Yo me puse la alianza Porque en realidad Las alianzas Las tengo yo acá Hicimos un Skype Tomamos un vino Y nos pusimos Él se trajeó Yo me puse un vestido También blanco Es el mismo Que ven ahí en las fotos Y por lo menos Celebramos Sí, eso Que estábamos igual juntos Y que la íbamos a luchar Para estar juntos Me encanta Ya se oscureció Donde está Panteles Está dark Dark Sí Panteles está dark Sí 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 Lo amé Lo amé Y no puede esperar Para casarse Y quiere volver a Argentina Mechi Sí, también No veo la hora De viajar Abrazarlo Y empezar nuestra vida juntos Que tanto planeamos Hermoso Que viva el amor Un placer conocerlos chicos Gracias Mechi Bueno, muchas gracias Muchas gracias a ustedes Lo mejor para los dos siempre Por compartir la historia Bueno, exacto Así que vamos a compartir la boda Vamos a estar todos pendientes De la boda Ahí estaremos Claro que sí Bye bye Panteles We love you Bye bye Thank you We love you too Bye bye Cámaras en acción Este domingo 2315 Por la pantalla de Telefe Súper estreno Cámaras en acción Vas a poder ver Todo tipo de historias Reales, documentadas Impactantes Relatos imperdibles Cámaras en acción Estreno absolutísimo Este miércoles 2315 Por la pantalla de Telefe Este domingo ¿Por qué dije miércoles? Estoy re loca chiques Domingo 2315 Claro que sí Domingo 2315 Para tener un domingo fantástico Siempre viendo la programación De Telefe Hablando de cosas lindas Bienvenida La señora Viviana Saccone A la Argentina Hola Vivi Recién llegada Muy bien Mirá la tase Te digo Está recién llegada Recién Recién llegada ¿Cómo creció el pelo En pandemia? ¿Viste? Sí Y aparte tengo Mirá Tengo unas mechitas azules Que me hizo bebes andas divinas Me encanta Tiene su onda ¿Viste? Sí Muy linda ¿Cómo venís llevando? La gran pregunta Primero hay buena calefacción En tu casa No Hay un sol Divino hoy Claro Nosotros estamos En este estudio Mami 14 grados Y te entra sol Bueno El sol pega de lleno Y la verdad es que Es la hora ideal Porque calienta Dos cosas Primero que el sol Pega en los vidrios Y es una Es una estufita linda Es una estufita linda Y además estoy entrenando O sea Estaba justo que Dije Paré Me peiné un poquitito Y ahora sigo O sea Qué voluntad Sabés que yo Arranqué bien Y ya no estoy haciendo nada O sea Hago las cosas de la casa Pero no Estoy entrenando Contame Cómo haces vos Transmitime así por pantalla Tu capacidad Y tu voluntad Yo hago de todo Hago Hago de todo Hago de todo Bueno Me ayudo Me enganchaste Ahora me estoy tomando Unas proteínas Que me recontra Ayudan un montón Te digo Porque me alimentan Me dan fuerza Que después se las muestro Porque todos me preguntan Después por Instagram No les puedo contestar A todos Ampkprotein Sí Ampkprotein Ah sí Que se compra en farmacias Y podés Podés hacerte batidos O incorporarla también A las recetas Tengo entendido Lo que quieras Lo que quieras Esto digo Yo recomiendo siempre Cosas que uso Eso también lo quiero aclarar Para que no crean Que no Esto lo uso Lo consumo Es divino Igual consulten a su médico Viste Para que cada uno Se saque sus dudas Siempre Es la recomendación Pero mira Lo tengo acá Porque recién Me preparé Ahí ese cuadro Cincelado Ahí está Perfecto Buenísimo Ahí te haces unos batidos locos Y lo compras en la farmacia Ampkprotein Esto divino Bueno Esto me ayuda un montón Después Trato de entrenar mucho Sí También Ahí estamos viendo Mirá Ahí tenés una rutina De entrenamiento Tenés tus mancuernitas Tus pesitas Todo Sí Todo 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 La verdad que sí Muy bien Pero sabés que Yo me encanta Porque ya estoy hablando Como si fuese una chica fitness Bueno Es que en esta pandemia Somos cocineres Somos entrenadores Somos todos Pero hay algo que a mí sí Me entusiasma A decirlo siempre Porque por ahí me escriben Muchas mujeres Algunos hombres también Preocupados Que quieren hacer Y no sé Y como que les da mucha fiaca Viste que dicen Y cómo haces Son 10 minutos Te juro Yo empecé con 10 minutos Ahora estoy Ahora estoy enganchada Pero porque me dan ganas Y el cuerpo me pide También cuando ves modificaciones En el cuerpo Eso también te estimula Decís bueno Un poco más Un poco más Sí La verdad que sí La verdad que sí No solo Pero no solo en el cuerpo Que yo me veo mejor Sino que te ves con más Te sentís con más energía Tenés todo Tenés las banditas Tenés todo Me encanta el kit Y aparte está bueno Que lo mostrás Podés hacer en cualquier lugar Tenés un espacio Para hacer este Entrenamiento Para hacer gimnasia Bueno En un rinconcito Yo a veces caigo de la cama Y ahí nomás Al lado de la cama Me empiezo a mover un poquitito Y es un poquitito Como para que el músculo Viste se active Y ahí vamos Y ahí va Eve tiene preguntas Para hacerte Y después Nico Pero claro chicos Hola Vivi Ya que estás hablando Ya que estás ¿Cómo andás? Ya que estás hablando De cómo cuidarte Siempre me maravilló Tu piel ¿Qué haces con tu piel? Pero desde el cuidado ¿No? Te la limpias a la noche O sos más dejada Pero año a año Estás como más joven Algo debes estar haciendo Sí, por supuesto Y yo así como te cuento Lo de las proteínas A MPK Protein También te cuento Yo cuento los secretos Porque me encanta compartir Con quien me pregunta Porque las cosas No son mágicas Y hay un cuidado Yo tengo Primero mi médico de cabecera Que es el doctor Felice A quien le mando Un beso Porque la verdad Que confío Yo nunca me atrevía A nada Digamos Y tampoco me hice Todavía Pero si me lo hiciera O sea No tendría problemas En hacerme Cosas Cirugías Retoques De lo que fuese Pero si me hago plasma Con él Me cuido Y yo tenía mucho miedo A todo lo que me decían No, pero hacete No, no, no Y realmente En él encontré Un profesional Que es Recontra Criterioso Meticuloso Amoroso Con sus pacientes O sea que Pero por ejemplo A la noche Vivi Agarrás el algodón Te limpiás Te pones cremita Te haces masaje Para las arrugas ¿Qué haces vos? ¿Siempre? No, no Siempre La cara limpia Siempre Eso desde ya Por eso digo Primero consultar con alguien Que te asesore Y demás O te recomiendo Una crema para tu piel Adecuada Pero la verdad Es que yo Siempre me 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 demaquillo O aunque no Aunque no esté maquillada Me lavo Bien Y aunque sea con jabón Si no tengo una crema de limpieza Aunque sea solo con jabón O solo con agua Perfecto O sea pero siempre me acuesto Con la cara limpia Y me pongo alguna crema Y la verdad Me pongo la crema Que tengo a mano Tampoco tengo la crema Más cara Más pipicucú Si no tengo ninguna crema A mano La crema que te ha resultado A vos Exactamente Sí Yo sé Tengo cremas que no son muy pesadas Y es para Para el cuerpo No importa Me la pongo en la cara Pero siempre Sobre todo en invierno Porque en invierno Se reseca muchísimo la piel Piquito Y perdón Y trato de tomar mucha agua A hidratarse mucho Bien Niki Sí ¿Cómo está resultando la cuarentena Día 130 y pico Con dos hijas adolescentes Y qué te pasa a vos Cuando me imagino Hijas de padres separados Les toca con el papá Y te quedas sola No, mirá Mis hijas viven conmigo Están conmigo Todo el tiempo O sea que es una cuarentena De ciento y pico de días Con hijas adolescentes La verdad es que no Ahí está la fotito Alegra 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 está por allá Si llega a ver el chupatito Me muero de amor Alegra y serena La verdad es que La llevamos bastante bien Muy bien Es como que Empiezo a ver el resultado De una De un vínculo De mucho diálogo De mucha confianza Donde También ellas Siendo adolescentes Tienen mucha tarea para hacer Pasan muchas horas En su cuarto Haciendo la tarea O hablando con sus amigas Por teléfono Pero nos estamos llevando Muy pero muy bien Y los momentos En los que cada una Está con sus cosas Y no nos aguantamos Es bueno Nos tomamos ese espacio En mi casa No es demasiado grande Pero cada una Tiene su cuarto Y puede ir ahí Quedarse Con sus habilitaciones Está muy bien eso también Tomar distancia En algún momento Para no agobiarse Mutuamente Y aparte del TV Hay espacio también Para Pretextos 2020 Contanos Que es una obra online Ay ay Qué lindo Pero que me preguntes esto Porque me tiene muy entusiasmada Es el pretexto para mí Para mandarme A cumplir un sueño Sí Que es este El de cantar Yo siempre quise cantar Nunca me animé Por distintas razones No importa ahora Pero de pronto Se cruzó en mi vida Desde mi profe de canto Rodrigo Segura Hasta Pablo Citarella Edgardo Cavior Que fueron personas Que me estimularon A decir Bueno dale Mandémonos Armemos algo Y surgió esto Que es la primera experiencia Que vamos a hacer Que es solamente Espectáculos de canciones O sea No es que hay una historia Una obra de teatro No Vamos a cantar Pablo es un pianista Pablo es una bestia Tocando el piano Y bueno Y vamos a hacer canciones Que tienen que ver Yo empecé a elegir Un repertorio Que tenía que ver Como con Con mi infancia Con temas que se escuchaban En mi casa Cuando yo era chica Y bueno Voy a cantar Estamos el 14 de agosto Haciendo un show 14 de agosto Y como adquirimos La posibilidad De verte las entradas Y como hacemos Donde te vemos Vivi Bueno En mi instagram Vivi sacone ok Ahí hay un link Donde entran Y los llevas directamente A comprar las entradas Que son muy baratas Y aclaremos esto Que está buenísimo De las cosas buenas Que han sucedido en pandemia Que esta posibilidad Del streaming Que es algo Que seguramente Se va a quedar Mucho tiempo Con nosotros Te permite de pronto Con una sola entrada Estar toda la familia Todos los que están ahí En la misma casa O compartiendo el aparato El dispositivo Buenísimo Y es algo muy íntimo Justamente Porque como Es el primer La primera vez Que lo hago Dije No hagamos un mega show Vamos a hacer algo Con poquitas entradas Como para que Yo sentirme acompañada De hecho La gente va a poder Chatear con nosotros Y decirnos Que les parece Pedirnos un tema Lo que sea Digamos Así que Tiene como esa cosa De fogón Entre amigos Pau Hola Vivi Ahí te estamos Estás cantando Espera que te escuchamos Un poco Bueno chicas No se picaste El perrito Serán de verdad Pau Y después Tami Sí Hablando Bueno ya veo Que estás haciendo Un montón de cosas Productivas Quería saber Si tenés Algún pensamiento Respecto de la pandemia De si te va a cambiar Como persona No al mundo Digo en lo personal Un poco Si te cambió Te cambia Te cambia el pensamiento Respecto de la perspectiva De la vida Y demás Mira En lo personal Me cambió muchísimo ya Porque Pasado el primer tiempo Donde dije Guau ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué pasa con esto? Digo desde el primer Simbronazo Que en principio Fueron dos semanas Después tres Después cuatro Después fue pasando el tiempo Y se iban como cerrando puertas A mí me La pandemia me agarra Profesionalmente Como con una Con una expectativa De trabajo muy grande Porque tenía toda una gira Cerrada todo el año Con Pepe Ciglián Y de pronto Todo se empezó a caer Entonces Este Me cambió en el sentido En que soy una mujer Muy inquieta Que me gusta replantearme Buscar nuevas alternativas Siempre No quedarme en un lugar Como de queja Y preocupación Porque realmente Creo que eso No lleva a ningún lado bueno Entonces a partir de eso Con una amiga Nos asociamos Generamos una Como un dúo Para decir Bueno Empecemos a autogestar cosas Y así surge Nuestra pequeña productora Que se llama Somos Majas Creamos un programa de radio Que ya se Estamos hace tres meses Al aire En radio con voz Todos los domingos A las once de la noche Con Maxi Guione Es un programa La verdad divino Y con eso también Empezamos a decir Bueno Y qué más podemos hacer Empezamos a representar Actores Actores jóvenes Fue nuestra primera intención Estás de manager Me encanta ¿Quién tenés Vivi? Estoy de manager Mira Primero tengo ex alumnos Y gente joven Porque Me empezó a pasar Que bueno Yo di clases muchos años Y estos chicos De pronto que terminaban O que querían empezar A insertarse en el ambiente No encontraban Como el espacio Quien los ayudara No se entraban De los castings Los representantes No los tomaban Tenés el bagaje Exacto El cómo Y decís Bueno Y ahora cómo Me desarrollo Además no tengo la experiencia No puedo demostrar Porque todavía no hice Más allá de un taller Entonces Bueno Empecé como tomando alumnos Para empezar yo A ayudarlos Y cuando le cuento Todo esto A Pepe Sibrián Que es mi amigo Porque la verdad Que quedamos Con una amistad preciosa Me dice Yo quiero hacer televisión Quiero que me representen Dale Pepe A Pepe o Calle Te representamos Así que Pepe Pepe También lo tenemos Mirá Como manager de Pepe Sí Y de una actriz española También muy buena Que ha hecho muchísimas cosas Que es Ana Belén Beas Que también Por intermedio de Pepe Llegó a nosotras Así que Genial Estamos ahí Como bueno Con poca gente Pero buena Pero muy buena Me encanta Confiamos mucho En los talentos que tenemos Muy bien Tami Sí Sí Quería saber Dentro de todo esto Que haces Y cómo te cuidás Y todas las actividades ¿Dónde está La vida amorosa Barra sexual? Porque puede ser sexo Sin amor Si tenés a alguien Alguien que te entretenga Aunque sea virtual A ver Este ¿Qué decirte? Tiene algo Estoy tan ocupada Sí Estoy tan ocupada Tiene algo Tiene algo Tiene algo Tiene algo La verdad que La verdad que estoy Estoy muy bien Estoy muy bien Estoy muy bien Y es una época Es una época también Donde uno se ha guardado mucho Porque Porque la pandemia Sí lo ha exigido Entonces Bueno Ya ampliaremos Ampliaremos Ya ampliaremos Ya lo blanquearemos Ampliaremos Me encanta Vivi Siempre es un encanto Hablar con vos Recordamos Invitamos Para el 14 de agosto Pretextos 2020 Entran al Instagram De Vivi Y ahí el link Nos lleva a comprar La entrada Y lo bueno Que podemos disfrutar Del show Todos los que estemos Ese día en casa Es el primero Después de esto Se viene uno En el picadero Que va a estar Muy bueno también Pero ese ya Va a ser un poquitito Más Está bien Va suave Va suave Está bien Hacés precalentamiento Estirás tú Con uno Y después vas con otro Después no paramos más Hasta el gran rex No paro Gracias amor Por esta comunicación Te abrazamos Te besamos Besos a las chicas También Hermosa Gracias ¿Cómo está el niño Mauro? Ahora va a dormir Ahora va a ser la nonona Ya lo mandaste Mirá Ya está siendo la nonona Mi vida Estoy perfecto querida A esta hora Mirá lo que es Es Víctor U Es Víctor U La siesta Es perfecto No, no Muy bien Ahora llegas Pero no te duermas No bien llegas Aguanta para llegar a la noche Y dormite Comé livianito Y te vas a dormir Cansadito Sí señora ¿Sí? Eso haremos Ahí está Mirá Te podés llevar los videos También Un whiskycito Y listo Y ahí le va No Whisky no Apaga el celular No le conteste nada Al señor Mayo A la gente del noticiero Apague todo Leche tibia Leche tibia Aconseja mamá Tamara Leche también Paola también El whisky no da Sí no Tiene que ser tranqui El whisky te despierta A la madrugada Estoy elongando chicos Acabo de ver todos los ejercicios De la sacona Para dormir un pijamita Un bañito Pijamita Y ya está Gracias por los consejes Claro Por favor Para eso estamos Para brindar el servicio Y hoy va a decir Y tú quién eres Nuestra niña Tamara Muy bien Nuestra niña rockera Nuestra niña en short Va a darle un poco de rock and roll A esta novela Así que cuando tú quieras Tamara Bueno después de este excelente Excelente Después de este excelente programa Que fue como un tenedor libre Donde te servís lo que querés Nos dejamos con Y tú ¿Quién eres? Excelente Mirálas como aplauden ¡Jijí!